Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien. Continuamos aquí en Blasphemous, capítulo, no sé que capítulo es, capítulo 4, da igual, da igual el número del capítulo, el tema es que voy por el 80% y en el capítulo anterior que fueron como 5, no, fueron 6 horas, no? Bueno, donde 55 minutos que lo miré, estuve en un maldito espejo de esos de parkour y de plataformeo, me cago en panini con las escaleras y con los fails, pero bueno, tenemos aquí a alguien, tenemos aquí a un boss que hay que destruir, me gusta que esta parte esté ya completamente vista, aunque aquí hay algo y no sé si es un camarote, por qué, por qué está esto? Vamos a investigar primero, vale, teníamos un enfrentamiento contra una especie de serpiente, mola mucho la verdad, pero da también bastante, bastante miedo Vale, y se supone Claro, es que se supone que por aquí se puede ir, tío Yo creo que por aquí se puede ir, eh Lo que no sé Uy, ya me la iba a liar, eh Ay, eh, por qué no me ha saltado el maldito muñeco, tío No, no, mira, eh Tío, no, eh, no, o sea Es que encima va y luego me, o sea, no O sea, me ha parecido muy, muy feo Joder Bueno, espérate que estoy ya ¿Por qué tengo tan poca salud? ¿Qué cojones? Y se engancha la escalera O sea, le estoy dando a la izquierda y se engancha la escalera Me cago en panini, tío Vale, creo que por aquí se puede ir, ¿no? No se puede ir por aquí Vamos a ver, tenía yo aquí una cosita que era Esto en principio Lo voy a eliminar, eh No, esto es lo de las raíces Vale, voy a quitar esto Y voy a poner esto otro Para los pantanos Vale, ¿y cómo cojones puedo llegar yo ahí? No, no puedo Vale, pues tenía toda la pinta Y yo soy esto pesados, colegas Pero tela de pesado Vale, bueno, pues Es lo que hay Vamos a poner lo que ya tengo Es que, tío, tiene que haber algo ahí Tiene que haber algún secreto O algo Tiene que haber algún secreto, ¿no? Voy a investigar otro poquito Es que es como que tiene pinta De que se puede ir por ahí Me voy a cargar al imbécil este Vale, muerto, tío A tu puta casa Eso me da igual Me lo como Me cago en tu prima Es que es injusto que me levante Y me caiga otro del tirón, ¿sabes? Pero bueno Tío, de verdad Sois unos Pesados Los Bueno, espérate que me matan Joder, me hace el ataque Súper lento Ah, bueno Pues ya Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Con la tontería Pero se debería poder Entrar aquí, tío Tiene toda la pinta La verdad Ojo, cuidado Vámonos de aquí Vámonos ya de aquí Y a tomar por culo Eh, vale Objetivos ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Podemos irnos? Es que no tengo ni idea He abierto ya Bueno, no Por aquí quedaba todavía algo Porque ahí hay más Para subir Y para la derecha También Vale, antes de enfrentarme Yo al boste ahí Que me da bastante Respeto La verdad Creo que está Todo visto Mmm Sí Está todo Todo, todo, todo Todo visto En principio Diría que la parte De la izquierda También Ahí hay una puerta Misteriosa Que no sé Cómo la puedo abrir Y la verdad Es que ando Un poco perdido Ya sabes que esto Lo estoy haciendo más O sea, sin guía Realmente Solamente leyendo Algunas cosas de Wikipedia Podríamos Vale, vamos a irnos Para casi a priori Dirás ¿Por qué? Porque tenemos una zona Arriba Que hace tiempo Que no voy Y que Era uno Una sala de espejos Y tal Y quiero ver Si a lo mejor Se ha actualizado O yo qué sé La verdad Aquí está Galería de los albores Pero No puedo hacer Absolutamente nada Y esto pues sigue Sigue cerrado Un sonido A lo mejor Esto es de un DLC Podría serlo De un DLC Vale, ahora vamos a ir Hacia la derecha Vale, estupendo Malgría que se caía El trozo ese Vale Tenemos que ir Quiero ir Hacia esos dos sitios Porque es como que Como que tenía pinta ¿No? De que se podía ir Vale, como ya sabéis Hago bastante Más daño Ahora Se está curando A lo mejor ¿No? Vale Y hay que irse Hacia ¿Qué cojones? Que mentirao Tío Por la cara Y hay que irse Hacia arriba Y me da el desgraciado Ya Eso me lo he comido Me cago en Tu prima ¿Qué dices? Pero si va Teledirigido Loco Vale Ahí tengo Lo de las semillas Vale, vale, vale Vale Pues he hecho bien Vamos a quitar este Y vamos a tomar Esto de aquí Vale Símbolo espinado Símbolo espinado Mira, ya tenemos El nuevo Espinas trenzadas Con infinita paciencia Por manos encalladas Encalladas Sí Formando Un símbolo de protección Solo una férrea Convicción Podría impulsar La creación De algo así Y estos sentimientos Impregnan Su erizado Su erizada Superficie Protege a su portador Del daño Por contacto Eso está bastante bien Eso está bastante bien Me gusta Este de aquí Me gusta La verdad Bueno, sigamos Vale Y por aquí se supone Que hay otro A ver Aquí venían dos Vale Perfecto Y aquí arriba Perfecto Me la muere Y aquí se supone Que es el otro Genial No veas El sonido Piramidal de Luca El sastre Soñó durante toda su vida Con confeccionar Bellos ropajes Para la nobleza Pero ya cercano El día de su muerte Lo único que había tenido La oportunidad de tejer Fueron San Benitos Vale El místico Vale Si Todo esto lo hemos leído Tendremos que hablar Otra vez Con el señor Bueno Tengo bastante dinero De hecho Si Debería Volver O algo A ver Esto lo puedo quitar ya Que pena Que nos salgan Las marcas Mira Aquí tenemos más cosas Aquí también Es verdad Aquí ya puedo Acceder a esto Y tengo ganas Así que En principio Vamos a hacer esto Y vámonos Que nos vamos Vamos a ir De momento Tranquilamente Unos minutillos Unos minutajos Relajadamente Aquí no tenemos Ninguno cercano Tío Es increíble El más cercano Es este El más cercano Es este Loco No me ha dado Increíble El más cercano Es este Hay que subir Así que vamos Tampoco me ha dado Bien Y seguimos Por la izquierda Y luego Veremos A ver Porque por aquí arriba No puedo ir Le he dado Al L2 Que es deslizarse Pero no sé Algunas veces Como que no No quiere ir El colega Y por aquí A la izquierda Continúa Vale Hay que ir También a esta parte De hecho Vamos a ir ya A esta parte Porque si no me equivoco Creo que tengo Sí Tengo un matraz Y un matraz Va a ser importante ¿No? Así que vamos A A pillarlo Vamos a pillar Ya Eso de ahí Venga Está por aquí A la izquierda Ok Zona tranquilita ¿No? Vale Zona tranquilita Pero que de momento Hay que subir Un poquito más Le he dado Al Esto Pero bueno Campeón Que tengo ganas De aplastarte Un poquitín Explota A ver Espero no caerme También te digo Y es por aquí Vale Esa me la he comido Lo que estaba en el aire Y no podía hacer Absolutamente Nada Era aquí ¿No? De Ostras No me jodas Ah Pero que aquí Llegaba Ah no Claro Aquí no llegaba Porque tenía lo del salto Amigo Pues perfecto Mano cortada Por la cara A verlo Mano cercenada Que sujeta con fuerza Una campana quebrada Agitada en ocasiones Por ligeros espasmos La aflicción Deja su marca A veces En objetos De apariencia mundana Incapaces de revelar El milagro Bajo su manto De corrupción O sea que esto Se lo tenemos que llevar Al limpiabotas Ese ¿No? Vale Y de momento Pues vamos a hacer esto Rellenar 2200 Si Y tenemos Uno nuevo En principio Tenemos uno nuevo ¿No? Creo que sí Vale Ok Venga ¿Cae el chorrito O qué? Uy Vale Entonces Esto Ya estaría Vamos a ir al de arriba Ya de paso Ya Ya sabía yo Que Ya También sabía yo Ya ¿Qué dices tío? Bueno Vale Vámonos Joder colega Déjame en paz ¿No? Un poquitín Madre mía Vale Vale Aquí ya podemos llegar Vamos a reventar esto ¿Y esto qué es? Sambra de la res Plandeciente corona ¿Qué dices? Loco Ojo Canción entonada A los rayos del sol Que generosamente bañan Hasta el más oscuro De los rincones Su bendición aumenta Las lágrimas cosechadas Por mi aculpa Durante un tiempo Muchos anhelan Estos residuos de milagro Pero la avaricia Puede impedir Vislumbrar aquello Que de verdad Importa Vale Esto es para conseguir dinero Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Au Vale Vale Pues esto hecho Así que perfecto Ahora el objetivo sería Ir a la izquierda del todo Y bajar No Porque tendríamos que ir por aquí Así que No a la izquierda del todo Pero Pero si a Hacia la derecha Así que Venga Como veis Soy una esponja Me da exactamente Igual El daño Vamos a curarnos un pelín Estamos muy bien De curas Y tal Y además Tenemos el azoque Tenemos también el azoque Con lo cual Vale Vamos a ponernos El otro medallón Era este No Era una reliquia De estas Aquí Vale A ver si me entero Donde está La reliquia La reliquia está En la segunda página Pablo Venga va Me quito este En principio Me voy a quitar Este de aquí Me voy a poner Que me quería poner Ah lo del gas Que era esto de acá No Este lo tengo puesto Esto de aquí Este de aquí Mierda Me tengo que poner Alguno que otro más Vamos a quitarnos este Y nos ponemos este Buenos días ¿Qué cojones? No lo he visto Tío Qué susto Vale Y aquí tenemos Por fin El atajo Uno de los atajos Ahí abro los Dos No Nada No he dicho nada De la tarde Vamos a quitar esto Vamos a quitar Esto De aquí Y eso me había parecido Verá lo he visto Vale Vale 28 querubines Los de los querubines Ya me van a dar Una recompensa Deberíamos ir ¿No? A verla Vale Ok Tengo cuatro De esto De vida Muy bien A ver por donde vamos Ahora Tenemos camino derecha Y izquierda Vamos a ir primero Por la derecha Porque seguramente Haya un Bueno De hecho De hecho Entiendo que se puede ir Por ahí Sí Vale Llego también Genial Creía que iba a haber aquí Un teletransporte De esos Has Obtenido El ¿Qué? Ioides Ioides De Senex El Pordiosero Senex Pasó toda su vida Huyendo del dolor Provocando más y más Sufrimiento a su Atormentada alma Solo cuando aceptó El dolor como parte De su vida Encontró sentido En ella ¿Qué dices? ¿Qué dices? Plafemus Ostras Qué guapo ¿No? Dos mil Tronco Sí Alcázar O Grief Créditos Uno No mejoró ¿Ves? Presión Start El Start No iba Amigo ¿Qué significa esto? Y yo Vaya curro ¿No? O sea Ahora A ocho bits No podemos Agacharnos ¿Qué significa eso? No lo sé Vale Pantalla pasada No me puedo Agarrar ahí ¿No? Ojo Pero lo he abierto Ah Y esto se destruye No Podría haber Pillado esto ¿No? Y eso se destruye También Qué guapo Mierda Me han quitado Una vida Tengo Quiero pillar Los tesoros Llámame loco Pero No No me No me lo creo Voy a perderte Ah Vale Espérate Que Creo que se puede Ir por el otro lado O sea Me parecía Que era un pilar Como este Pero En verdad Traspasable Qué Inútil Tío No distingo Bien los fondos Y creía Que iba a caer Del tirón Y no Me cago En todo lo cagable Tío ¿Y qué he conseguido? Dime que puedo jugar Limitado No jodas He tirado 2500 Por la cara Tío Si es que soy imbécil Tío Que mal Pablo Ya me han quitado Una vida Y seguramente Hay a vos O algo Pero tío Cuesta demasiado ¿Sabes? O sea Que me estás Condrando O sea Muy caro 25 Tengo 25 Algo Esta vez No me la voy a jugar Ahora que yo quería Que esto se rompía Tío Vale Vale Sigue esto Está curioso No puedo atacar Para arriba Vale Al menos puedo atacar En el aire Comida Vamos Vida A tu Espérate No es secreto Vale Vale Un poquito más de lágrimas De esas Perfecto Genial Vale Cuidado Que esto se cae Esperamos Tranquilamente No Qué mal Pablo Venga Tranquilidad Vale Tenemos derecha Izquierda Un puente Habrá que activar Una palanca O algo Qué dices Nada tío Los secretillos Yo me los A ver Me habré dejado Unos cuantos No Pero No No Tío Le he dado De verdad Vamos a ver Aquí Qué hay Plataformeo Ojo Cuidado No Tío Me ha dado Mierda 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 Tío No 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 Joder Qué basura Querría seguir jugando Tío Pero no Pongáis Tres Tres Vidas Y además Lágrimas de enmienda Vale Obtenido Más o menos Lo mismo No Pero es que Si Venga la última Pero por favor Comienza el capítulo Dos o tres No No va a comenzar El capítulo Dos o tres No No tío Otra vez de nuevo Vale Pues esta es la última Y ahora Voy a ir Full rápido Esta va para la música Vale Le puedo pegar Recibo No recibo nada Por cargar Así que Voy a pasar Bastante De ellos Ok 125 que tengo Pero claro 125 No es nada 125 225 Y he perdido Y he perdido 2000 Si Aquí Más salud Pero ya Ya estoy Infinito De salud Más salud Por la cara Que es aleatorio ¿No? Tío Más salud No mola Vale Había una sala Secreta Que entiendo Que además Ahí abajo Mira Tesorito 250 Tecno Poco Es Y los enemigos Como digo Que no dan nada Entonces Vale Yo me fui Hacia la izquierda Y encontré Una Vale Más calaveras De esas Pero la calavera De esas No No sé Muy bien Ya 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 No me lo esperaba No me lo esperaba Y he perdido Y he perdido ahí Una vida Por la cara Me cago en todo Vale Se viene Lo complica Se viene Lo complica Este A ver El salto Cuanto es Es que tío Me queda una vida Igual que No tío Es que me cago Es que me cago en todo Es muy complica Esa parte Es muy complica Esa parte Tío Además no me puedo Ni agachar Ni nada Bueno He perdido Como dos mil Ok Pues Pues voy a pasar Bastante No sé Ni que poner aquí Al principio No voy a poner Nada Y aquí ya Aquí tengo que volver O que paso No sé Si tengo que volver Ahí Que paso Con la Ah vale Si estaba la cáscara Ya rota Y vacía Vale Ok Vale Pues en principio Nada Lo dejamos ahí Tío Por bien Vaya leches A ver Entiendo que Por aquí arriba No hay nada Lo que pasa Que puede haber Una pared Secreta ¿No? Pero igual No Bueno Sí Vámonos Tenía pinta De que iba a salir Aquí alguien Vale Vamos a poner ¿Qué ponemos? Vamos a quitar esto Y ponemos esto ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quería que se quitaba Ojo Vale A este me lo he cargado A este me lo he cargado A este también me lo he cargado Curioso ¿Qué cojones? No me lo creo Tío Ah vale Que aquí hay alguien Menos mal Que lo acabo de ver Una copa Caliz De los versos Invertidos No ocurre nada No me lo llevo Vale Tengo que hacer algo Con el Caliz Está clarísimo ¿Cómo llego? Vale Tenemos que hacer lo siguiente Vamos a volver Lo cual Me da un poco de coñoso Cuando tengamos que ir para allá de nuevo Porque ¿Dónde era el sitio? Aquí no Ha sido el sitio Porque fíjate O sea Aquí tiene que haber algo Vale Pero es que la Vale Esto estará cerrado Y tendremos que poner el Caliz O algo así Entiendo Vale Vamos a poner aquí un punto azul Y en principio ya está Vale Me queda algo más Tenemos que ir aquí O ya lo pusimos Yo creo que ya lo pusimos También A este tío De no hace falta ir De momento Porque tampoco tengo tanta vida Por aquí estaba todo Perfecto Y por aquí también ¿No? Parece que sí Vale Parece que está todo Completado Gente Vale Pues tengo que hacerlo El Caliz Y para ello Deberíamos irnos Directamente Y viajar Hacia Aquí De hecho Nos vamos hacia el Vero ¿Hay más habitantes? O me lo parece a mí No ¿Será que me estoy fijando más? Y aquí se supone Que tendríamos que santificar O lo que sea Bendecir o tal Dos objetos Al menos uno Que era la mano cortada Pero yo creo que la copa esa Que hemos pillado A lo mejor también Entregar mano cortada Has entregado mano cortada Y En el momento de la muerte Antes del viaje El milagro besó la mano Del maestro Deteniendo la corrupción De la carne Y otorgándole Una nueva gracia En nombre de las altas Voluntades Yo bendigo Esta reliquia Velad por ella Pues es ahora Pura Y santa Perfecto Mano incorrupta Del maestro Fraterno Me han dado un logro Traedme lo que pueda ser Bendecido Ya está Pues no hay más nada El cáliz entonces Debería buscarlo Tío En la guía esta En la wiki guía Vale Lo bueno es que tenemos La mano bendecida Lo que significa A lo mejor que Exacto Ahora es una reliquia Reliquia sagrada Sagrada En perfecto Estado de conservación La mano se agita Suamente cuando considera Necesario Y secretamente Articulada Por músculos Y tendones Eterios Eterios La campanilla Que sujeta Avisa al portador De la presencia Cercana De un misterio Vale Pues que podemos quitar Podemos quitar este ¿No? Protege al portador De la venenosa Vale Podemos poner esta aquí En principio ¿No ves que? Hay como más gente Por ejemplo La chica esta Y esta Como que Hace tiempo No las veía O sea Primero estaba esta Luego creo que apareció esta Y luego esta Aquí arriba No sé Es la sensación que me da Y este tío Ojo Nudo de cordón De rosario Por la cara Vale Pues tenemos que ir a A la del A la del nudo Vale Pues nos queda uno solo Y aquí Fijaos que hay Ahí a la derecha Como una especie De carro Y la gente Rezando Tal Vale ¿Por qué quiero? Tengo 31.000 O sea Tengo dinero Muy Muy justito O sea Tengo que dar Todo Técnicamente Vamos a Confesor A cambio De 600 Era broma Vale A ver Nos merece la pena Yo he dado 20.000 Que es En total he dado 20.000 Que es lo de los altares Luego puedo pillar Y dar 30.000 Y pillaría una cuenta De rosario Llamada Rubí enclaustrado Cuyo efecto Es que cuando nos Tomemos un matras biliar Electrificaremos La zona de alrededor Del penitente Causando daño A los enemigos Que se acerquen Hombre Está guapísimo Pero No me voy a gastar 30.000 Sol Así que es Un dinero ¿Sabes? No me voy a gastar 30.000 En eso Prefiero mejorar Las armas Y tal Porque esto está mejorado Sí, ¿no? ¿Veis? Mira esto ¿Eso qué es? Un cerdo Muy grandote ¿No? Aquí una tumba Que no puedo hacer nada Vale Pues vamos a volver Sí Vamos a volver Porque ahora el objetivo De hecho Vamos a volver Vamos a irnos Directamente Hacia algún sitio Pero De hecho Lo que voy a mirar Es esto Vale Me falta únicamente Tengo seis Me falta únicamente uno Es verdad que lo podría haber visto aquí Pero bueno Lo he contado Que es Que es lo de la caída ¿Vale? Lo de la caída Es que se llama Lienzo de hilo De oro Y que Quiero encontrarlo Pero necesitamos haber liberado A 20 niños De la luz lunar Vamos a ver ¿Dónde está Jocinero? En los lienzos Durmientes Vale Vamos a ver Dónde están los lienzos Durmientes Los lienzos Durmientes Que ni me suenan Los nombres Que me cago en panini A ver Entiendo que será Algo de por aquí ¿No? Los lienzos Durmientes Vale ¿En qué parte? Es la gran pregunta Porque ¿Dónde está Jocinero? Esta no es Esta es Nuestra amiga Candelaria Que es la que Vende cosas A lo mejor Está vende una llave O algo No lo sé Y hablamos con él Para obtener Los lienzos Habilidades Permite tal Vale Perfecto Y así podríamos Caer desde el elevador Genial Se supone Que estará Aquí a la izquierda Así que Vamos a ello Viajar Lienzo Durmiente Era a la derecha ¿No? Aquí Venga Pues vámonos Para allá Del tirón Y se supone Que está aquí El colega Ah Esto era Es verdad Habéis encontrado Algunos de mis hermanos Es que ni me acordaba Aunque todavía os pido Encontrar a los demás Guardad mientras Este lienzo Hecho con el oro De nuestros rostros Y los hermanos Os guiarán Muy bien Y Ojo Que cojones Hostia Que mal rollo Pentente Al encontrar a estos Santos hermanos Habéis completado La visión De mi alumbramiento Que fue pintada En un lienzo Que se encontraba Dormido O sea Nace un Querubín Como yo le llamo De un toro Y para nacer Lo parte por la mitad Siendo jucinero Mi nombre Nací de la luna Y del tormento De un toro bravo Y de mi Por la gracia De las altas voluntades Mis santos hermanos Esto yo creo Que hace referencia A una canción Que es Ese toro Enamorado De la luna Yo creo Pero bueno Has obtenido El lienzo De hilo De oro Y el hueso Consigue las siete Reliquias Del juego Pues Ahí está Pillado Vale El lienzo No cambia Pero no hemos metido Dentro ¿Algo más? Ah Que volvemos Por la cara Bueno Es por si Tenemos Todos los Encontrad el resto Vale Encontraremos el resto No sé yo Si los encontraré todos Porque Me he dejado unos cuantos Pero bueno Pero bien Ok Ok Vale Lo bueno Ahora me puedo Equipar Por ejemplo Yo diría Este me lo voy a quedar Pero este Este también Me lo debería quedar Entonces Me voy a quitar Esta a priori Y me voy a poner Este otro Vale Fruto de una rueca Que giraba Solo en noches De luna Luna llena Este fino hilo Fue trenzado Para inmortalizar A su prole Recibido como regalo Del primogénito Permita a penitente Descender A insondables Abismos Vale Y ya que estamos aquí Bueno aquí entiendo Que no habrá nada Aunque por aquí Hay una bajada Vale Vamos a ir para acá Que ya de paso Nos viene bien Vamos para la derecha Coño No llego ¿No? No tío Es que me cago En su prima Dios Es que me cago En su prima Vale Aquí no hubo un boss Creo que sí Exacto El niñato El niñato Ciego Vale Bueno puedo tirarme Y eso voy a hacer Voy a tirar Pero antes Que yo ahí no llego Loco Ah vale Joder Ahora lo he visto Eh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Loco Vamos a ver ¿Qué cojones hago aquí tío? Tío Claro Tengo caída A ver Entiendo que aquí Se podrá hacer algo Pero no sé El que No Madre Qué susto Me he pegado Tío 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 Pero que aquí no hay nada Loco Vale Pues nada Me quito esto Y me voy a poner Esto otro Y nos vamos a tirar Los vienzos Los vienzos durmientes Y esto para mí Nasal de Charles El artista Ojo que me quedan Solo cuatro De locos La biesa de su obra Indicó un fuerte debate En el seno De la iglesia Se ordenó Que ninguna representación Podía ser más bella Que la vida misma La colección de Driden Fue registrada Y él Olvidado Entiendo Que No me da La manera Yo ya aseguro Gente No tengo ganas De caer No calculo bien No calculo bien No calculo bien Y esto ¿Dónde es? Ah, vale En esta parte Ok Pues esto está hecho He caído por aquí abajo Aquí Parece que no hay nada A lo mejor es para un DLC Yo qué sé Aquí había una vela roja Una vela roja A lo mejor ahora Ya puedo usar A lo mejor es con el cáliz Ese que he pillado Si no ahora veo Qué es lo que tengo que hacer Con el cáliz Pero en principio Voy a ir yo solo Que además Aquí había una misión Para quitar el sonido Que co... Pesado, tío No ocurre nada Pues... Ok Pues si no ocurre nada Pues nada, ¿no? Vale Aquí nos podríamos tirar También La verdad es que no Nos vamos a poder tirar Y esto era lo de Mejorar el arma Que no sé Si pillar esto ya Son 9000 Yo diría que sí, ¿no? Vamos a pillarlo Venga A ver Sangre sacra Perfeccionada Técnica de lanzamiento De sangre Bendecida Permitiendo alterar La trayectoria Del proyectil Verdad Y este otro Ira Este no me interesaba Y este El barrido hacia arriba Finalización de combo Tampoco me interesa Tampoco creo que sea Tan interesante Pero bueno Ya era por mejorarlo Al completo ¿No? Vale En principio Esto ¿Qué cojones era? Vale En principio Nos largamos Y nos vamos Hacia dónde Pues voy a buscar Lo de la Lo del cáliz Que tengo La verdad Voy a buscar El cáliz Que es este De aquí Y la máscara Repujada Cretensia Crescente También debería haberlo Voy a buscar Estas cosas De aquí Las flores secas Lo mismo ¿Vale? Para ver Qué cojones es ¿No? Perdida en la nieve Antes de llegar Al sepulcro De la santa Muerte De una polvorienta Biblioteca Cali de los versos A lo mejor Esto ya lo hemos Completado Y ya lo tenemos Que llevar Al otro Al otro señor ¿No? Quería ¿No? ¿Dónde era? Esto es lo de la biblioteca ¿No? ¿Dónde estaba el tío? El tío estaba Por esta parte Me suena que estaba Por esta parte Y aquí se puede ir Hacia arriba Vamos a ir para Vamos a ir un momento Para allá Porque No estaba aquí El colega Sí, estaba aquí Por amor A la alta Voluntad Haz callar el sonido Vale Pues Lo del sonido Todavía no está De todas formas Aquí arriba Se puede ir Vale Tampoco Me hace mucho daño Vale Por aquí Claro Por aquí Todavía no he ido Dos por uno Cabo en todo ¿Qué hace? A cargarnos las cabezas Estas Vale Y en principio Yo tengo puestos No, no tengo puesto esto Voy a quitar esto Aquí me voy a poner esto A ver si me indica cosas Tío Espero que sí Que me indique cosillas La música es bonita ¿Dónde cojones estoy yo ahora, tío? De locos ¿Dónde hemos salido? De locos ¿De dónde hemos salido? Pero claro Que sentido tiene Que yo venga para acá ¿No? En principio Nada En principio No hay sentido No hay sentido Alguno O sea Aquí no hay nada Absolutamente Vaya mierda Me esperaba algo más La verdad El cristal Y luego por abajo Vale Por aquí también puede haber cosas Así que voy a terminar De bajar Sí, voy a terminar De bajar Venga Bajamos Y a la izquierda No eres asqueroso Bajamos Y a la izquierda Y este señor Madre mía No voy a ser Ha pillado rápido Y hemos dicho A la izquierda Porque a la derecha ¿Qué cojones hay? A la derecha Se supone Que no hay nada Pero No voy a hacer Que haya algo Escondido Ah Bueno Es verdad Aquí está Menos mal Que he venido para acá Aquí está Lo del fémur Y esas cosas Un libro De anatomía abierto Su página muestra La utilización De un fémur Vale Esto que es De una tibia Vale Sí, en verdad aparece ahí Y aquí Que lo tengo La rótula La tengo Un libro de anatomía Ah, ya está O sea Hasta que no consiga Yo las Vale Pues en principio Nada Una rótula Una tal Y tal Pues vamos a ponerlo Eso ahí A lo mejor Tengo que terminar De conseguir Los dueces ¿No? Puede ser Y por aquí arriba También se puede Se puede ir Parece ¿No? Ojo Y ese señor Sí Por aquí Yo no he ido Bueno Espérate Eso es lo que yo quería Ahí está Vale Pero esto no está abierto No Va demasiado rápido Vale A lo mejor Claro Lo mejor Hay que Hay que hacer aquí Entonces Es que va demasiado rápido Vale Además Con la palanquita Tal Porque yo lo que tengo Es Sí Tengo lo de las raíces Tengo lo otro Y tengo lo otro O sea que Técnicamente Lo que pasa Es que va demasiado rápido No, no Yo no llego Ni de coña Es que no llego No llego No llego No sé cómo Que va Que va No sé cómo es esto Vale Aquí tengo lo otro Ok Lo que puedo hacer Es mover los dos Y ya está ¿No? Vale Es que no había visto La palanca Esta Ahora sí tiene sentido Vale Podemos ir por la izquierda Pero Primero Sí Vamos a ir primero Por la izquierda Porque es secundario Y a lo mejor Vale Palange Del archivista Esto porque lo puedo yo leer No, no puedo Vale Tiene sentido que no pueda leerlo Vamos a quitar El de la rama Por ejemplo Y vamos a pillar este Hola Aquellos que ya no pueden hablar Ah Ah, vale Eso ha sido la Las puertas me engañan No quieren que me marche Los muros son los únicos Que no mienten En los muros Está la salida De este lugar O sea que hay muros secretos Lo que me está diciendo El Brouston ¿Y este colega? Yo Dios dado por nombre Sereno por oficio En su merced Seo ¿Seo? Tenedes La mía gratitud Por haber acallado Tan lastimero sonido ¿Ah, sí? Nos Estamos en la biblioteca De las palabras negadas Pues prohibidas son Y serán las páginas escritas En aquellos polvorientos libros Mi única compañía aquí Son aquellas pesadas llaves Y las almas errantes Que incluso después de muertas Ansían conocimiento Has obtenido Rueda del joven Masón Vigilad En los vuestros pasos Pues estamos En estancias Engañosas Y ya está Ok Vigilad En los vuestros pasos Pues Vale Me ha dado una llave A lo mejor puede ser La llave De la zona De allí De la zona De aquí Gente Estaba O sea había aquí Una puerta Curiosa Que a lo mejor Es el boss final También te digo Mierda Vale 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 Perfecto Abrimos ¿Y qué tenemos? Lorquiana Lorquiana ¿Qué cojones? Lorquiana Rezo Me faltan muchos rezos Con la tontería O sea Tengo mucho de otras cosas Pero de rezos Me faltan un montón Rezo que convoca Una andanada De rayos nacidos De la propia esencia De milagro Atravesando Aquellos que se atreven A enfrentar A mea culpa Vale Pues Hemos avanzado ¿No? Me gusta Lo que no creo Es que hagamos aquí Algo más ¿No? Porque Estamos en la rótula Pero claro Eso O sea yo se supone Que había pillado El fémur La rótula Y algo más Aquí está Vale Pero no lo veo O sea ahora Tenemos una nueva llave Esta no Esta tampoco Ya es El Tampoco 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 Vale nos ha dado una llave Pero Pero no No me entero De nada De nada Y de aquí Tampoco Tampoco Nada Vale Esto Falange De El archivista Aral Karim Trabajó de archivista De la biblioteca De las palabras negadas Su elevado interés Por los escritos De custodia Antes de De la aparición Del Retorcido Le costó El destierro Vale Y esto es De un fémur Esto es una tibia Y de una rótula Pues vale Pues vale No puedo hacer mucho mal Pero bueno Hemos conseguido unas llaves Que tú me dirás Para que son Y ya está Muertísimo Vale Hemos ido aquí arriba Con lo cual Ya está limpio Y realmente Ahora que hay Realmente aquí No hay más nada Por cierto Aquí Porque tiene pinta De haber algo Pregunto Voy a poner esto Ahí señalado Y aquí había otro Que era el de los espejos Que de momento Nada Vale ¿Qué podemos hacer? No ve a sangre ¿No? ¿Qué podemos hacer? Voy a poner la pregunta Me puedo dejar caer Vale Aquí esto Ya lo he pillado No Esta de aquí Sí Esta de aquí Ya la he pillado La que no he pillado Ha sido esta zona Pues esta zona Sería interesante ir Y no solo esa Sino también Esta de aquí Vamos a ir aquí Vamos a ir allá Vamos a descubrir secretillos Una hora Descubriendo secretillos Vale De en principio Yo me quitaría Este de aquí Y me pondría Este otro Vámonos Vamos a viajar Y viajamos Hacia aquí Sí Hacia aquí mismo Vale Arriba De aquí Vale Ya pillé lo del querubín Y todo el rollo Vale Perfecto Esta tienda Ya la tengo comprada Al completo Por así decirlo Y podemos subir Que había aquí Cositas Vale Vamos a subir A priori Porque creo Que había cositas A ver Pues no No hay absolutamente Nada Ni siquiera Se puede Ni siquiera Se puede dejar O sea Uno tirar Y por aquí Y por aquí Claro Lo suyo Sería levantar Los dos De hecho Ahí abajo Hay uno Vale Vamos A hacer lo siguiente Me voy a ir para arriba Primero Y me vuelvo Para acá Vale Me voy a ir Milagro Nunca más Supimos De él Por favor Entregarle esto Significará mucho Para él Cleo Por donde Por donde El genuino Sepulto Vale Vamos a empezar A Voy a empezar A buscar Estas cosas Pero ya pronto La verdad Porque Vaya Vaya locura Vale Vale Siguiente objetivo O sea Eso lo hemos Completado Perfecto Vamos a completar Ahora El objetivo De De donde Donde hay otro Ascensor Colega Aquí hay Ascensores No No Estoy pensando Aquí hay más Ascensores Cierto 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 Vale Y Que cojones Había ahí En lo azul Ostras Pues no me acuerdo Bueno Voy a ir para acá Era para abajo Y a la izquierda Vale Igual Demasiado abajo ¿No? Yes Que por otra parte Vale Voy a terminar De ver esto Que a lo mejor Necesitaba aquí Algo Vale Esto es lo Del barco Se supone Que está visto Al completo Si Se supone Que esto Está visto Al completo Pero Pero aún así Es como raro Que haya un cuadro Sin terminar ¿Lo veis? Y eso no puedo destruirlo Por supuesto Y hay una puerta allí Hay una puerta aquí O sea Ahí hay que ir Ahí hay que ir Ahí hay que ir Ahí hay que acceder De alguna forma La pregunta es ¿Cuál es la forma? Pues la forma es por arriba No Debería ser por Ostras ¿Cómo llego yo ahí? Así pues Por arriba Por arriba Por arriba Vale Lo importante Claro Es no caerme Voy a pillar esto Por si acaso Y lo importante Sería no caerme Y vamos a ir Por eso Vale Vale En principio Por aquí Vamos bien Vale Ahora En cuanto a La chiquilla Esta No sé Si necesito A lo mejor Una runa De esta Que planta O algo Pero no tiene Mucha pinta Es que si El tema es Si me caigo Está pesadita Pablo Tú también Es que no Joder Que pesada La colega Pero es que Yo no llego No llego Ni de coña ¿Sabes? Ahí más Vale Por fin ha muerto Pero no he obtenido Nada Con ello Y a lo mejor Se muere Y yo que sé Pasa Pasa algo Pero Pero no A ver Voy a quitar esto Momentáneamente Y voy a poner esto aquí Pero que es que no hay No hay nada Tío O sea Es que voy a caer A la parte de abajo No entiendo No entiendo Cómo es eso Porque por arriba Tampoco O sea Aquí más arriba No hay nada No veo Ninguna marca roja Además Lo tengo puesto ¿No? Que es esto De aquí Exacto A lo mejor Es una habilidad La que tengo que pillar Claro Claro Ostras En serio Va a ser Una habilidad Tío Pues va a tener que ser Una habilidad Vale Voy a poner aquí Una cosa de estas Yo que sé Y vamos Ay que coraje Loco Vale Entonces ¿Hacia dónde quiero ir? A ver Yo quería ir aquí Para ir para acá Vale Luego volveremos Pero en principio Y esto que es lo del cáliz ¿No? Se me está empezando ya A complicar todo Un poquito La verdad Vale Y se supone Que por aquí Me puedo dejar caer Así que vamos A dejarnos caer Vamos a quitar este Y vamos a poner este Voy a ir por la derecha Y mira Hemos acertado Navicular De Vanihu El asesino Es que tiro las letras Esta Aunque torpe Subo a aprovechar Su aspecto alegre Y jovial Para embaucar A mercaderes Y clérigos Con la intención De darles muerte Y robarles Sus pertenencias Vale Y en principio Ya está Ok ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos algo? A priori No tendríamos nada Vale Esto también Tiene que ser Como medio importante ¿No? O me lo parece A mi tío ¿Qué cojones? Me ha parecido Ver una gota Bueno En fin Vale Vamos a ir Hacia arriba A ver Si hay algo más Que me he podido dejar Pero yo diría Que no Vale Esto está Hecho El camino Este también Y ahí hay más Camino Y por ahí Hay bastante Más cosas Wow Guau Vale Y aquí tengo Algo más No Mierda 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 Tío Mierda Tío No ocurre nada Obvio Vale Tengo que volver Arriba De nuevo Que coraje Que maldito Coraje Que maldito No pasa nada Lo hacemos de nuevo Ya está Vale 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 Creo que era mejor Irme a la derecha Del todo Perfecto Es que lo que intentaba Creo que era demasiado complicado Espero que no Haya nada A la Izquierda Que no lo parece Pero bueno Vámonos Vale Esto Hecho Ahora ¿Qué? ¿Qué toca ahora? Vale Este ascensor También está Hecho O sea Está Completado El que falta Es este de aquí ¿No? Pues venga Vamos a ese Ese sería el último Creo yo Viajar Que estamos en el barquito Este de los Cojones Vale Lo del barquito Vale Hay que mejorar Tengo que mejorar Una cosilla Vale Vamos a fijarnos ¿Sí? Vamos a fijarnos Vamos a ver por donde hay cosas En principio Nada ¿No? Pues Pues me cago en todo La verdad Tengo que ir a lo de la espada Así que Me voy a tirar por lo que sea Un poco de coraje Ese que me ha dado La verdad Pero bueno A ver Tenemos que ir a mejorar La espada Puedo Irme aquí ¿No? La espada No las habilidades Puedo irme ahí O hay alguna zona Más cómoda Por ejemplo Podemos irnos Aquí diría yo Que es más cómodo Y además Hacemos el 2x1 Porque tengo Una cosita que dar Venga Tengo 23.000 Así que Está bien Y lo que quiero pillar Es lo de la sangre ¿No? A ver Perfecciona la técnica De lanzamiento de sangre Bendición Permitiendo alterar La trayectoria del proyectil En su punto más lejano Y haciéndolo que vuelva A su punto de tal Y el otro Que costará Un huevo Sin querer El otro Que costará un montón Tras el lanzamiento El proyectil Causa una explosión Sagrada En el punto más lejano De su trayectoria Provocando daño Adicional Vale Pero la pregunta es ¿Se puede Lanzar hacia arriba? Es que creo que no Es que es como Que no tiene pinta O sea Permitiendo alterar La trayectoria del proyectil En su punto más lejano Es que aquí no indica Nada de que se pueda Se pueda Disparar Hacia arriba Tío No me lo voy a pillar Además Se me ha corrido Otra forma De poder hacer eso Por aquí no es La siguiente O sea Se me ha corrido Otra forma De poder abrir La escalera Vamos a entregarlo Vale Hasta luego Compañera Vale Nos falta Uno solo Nos falta Solo un nudo Aquí nos falta Algo también Y aquí también Vamos para arriba Ok Venga ¿Por qué no? Vamos a ver Si puedo hacer yo Eso de ahí Es más Aquí ahora me puedo dejar caer Si no me equivoco ¿No? Esto es lo del tesoro Que lo voy a quitar A priori Me voy a poner esto Y lo otro Vale Vale Ojo Pues tampoco Tío Tampoco se puede ir aquí No sé por qué Me esperaba Que Que si pudiese Vamos Ah vale Y ahora ya está La mierda Esta Ok Pues esto Lo voy a quitar Y ya está Y eso era para Para el chisme Aunque yo lo he hecho Más complicadete Pero bueno Me ha servido Me ha servido Lo que no sé Si habrá algo Por la derecha A ver Entiendo que no ¿No? No debería Bueno A lo mejor sí Es que no lo sé O sea Si me tiro aquí Ojo Corona de hierro Mordido Que listo soy ¿No? Rueda del joven Mazón Vale Corona de hierro Mordido Un anillo De compromiso Forjado en hierro Ennegrecido Por las numerosas veces Que fue arrojada Las llamas Los dientes De la De tres mandíbulas Le dieron cuidadosamente La forma de una corona En miniatura La mezcla De despecho Y anhelo Le otorga Poder Aumentando El fervor Generado Por los ataques De penitente Tendríamos Más fervor Guay Está bastante bien Las cosas Como son Vale Esto ya lo he pillado Así que Me gustaría Pillar Esto de ahí Y lo he pillado Casi todo Vale Como me dato Como me dato Voy a terminar Lo de pillar Porque es que Lo he dicho Me da toque Sería aquí ya ¿No? Vale Perfecto Perfecto Estamos casi Completando el juego Al cien por cien Llevaba un ochenta por cien Un ochenta con algo Un ochenta con cuatro O algo así Vale Siguiente 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 objetivo Vale El objetivo Va a ser Otra vez El barco Se supone Que es este De aquí Podemos ir Por un único sitio Así que Vamos para acá Ya Me dejaré caer Y sin ningún problema Vale Aparta Vale Este no se llega ahí No se si voy a poder hacer lo que yo quería Pero bueno El objetivo era Ponerme el tema de las magias Y ponerme por ejemplo Este de aquí Era Escudo No llego Me lo esperaba También te digo Vale Y este Vale Unos rayos Pero hacia adelante Vale Pues no se como Como pillar esto La verdad No No se No se como es A lo mejor ahí está el último nudo Pero bueno Da igual No pasa nada Voy a hacer un pequeño corte Y voy a Investigar Las cosas que me quedan Que sería Esto de aquí Para saber un poquito A que corresponde Lo que me interesa Ahora mismo Saber un poco Son las flores secas Bañadas en lágrimas La máscara Caliste Los versos de la máscara Sé que la tengo que enviar En la zona de arriba O sea que Podríamos seguir avanzando Pero bueno Voy a mirar el calif Y el cordón este Así que Así que A eso voy Vale Acabo de encontrar Lo del calif Tomar el calif Dará comienzo A una misión Cuya finalización Hará que La verja detrás De la estatua Se abra Para completarla Tendrás que matar A los enemigos Mostrados En los mosaicos Del fondo Sin morir Ni usar ningún método De viaje rápido Desde que matas Al primero Y volver Para dejar el calif Donde estaba Ostras Que coño Amigo De verdad Tronco Vale Y por qué no me dice Lo que hay Detrás Tío Pero qué coño Aso O sea Vale Necesito la sangre De esos tres bichos Pero Como para entenderlo O sea Es verdad que Había un cuadro Este es el sitio Vale Entiendo Que para cargarme Esos notas A ver Me dice En la muralla De santas Prohibiciones ¿No? Pues encima Ni me sello Los sitios Ni nada Muralla A santas Prohibiciones Vale O sea Ahí me cargo Yo en león Luego El toro Enmascarado El toro En la cernía Del ocaso Perpetuo O en Ecos Tesal Vale Esto lo haré En vídeo Gente Esto lo veré En vídeo Para que alguien Me diga Cuál es la ruta Más rápida Porque si no Entre que no sé Dónde está El sitio Y tal Es una locura Vale Y aquí Que cojones Hay Vale Aquí era un sitio Donde tenía que ir Ok Pues vamos a ir Para allá Del tirón Y ahora También Vámonos por aquí Y ahora también Que he buscado Otra cosa Que es El cáliz De los versos Invert Tiro No Ah pues He buscado Lo mismo Dos veces Estupendo Genial Por arriba No hay nada Vale A ver Que cojones Hay por aquí Vale Ya estoy En esta zona Y mira Allá abajo Hay algo Vale Allá abajo Hay algo Por lo que Me podré Dejar Caer Por aquí Vale Y vale Restos Carnales De Tentudía Ojo Restos De la ejecutada Novicia Tentudía Que fueron Separados Del resto Para que no Obtuvieran Santa Sepultura Por la cara Da gusto Da gusto Matar Si a la peña Aquí me podré Dejar caer Entiendo Que no Pero ¿Qué dices? Me la cargo A la pobre Que guapo Ostras Pues estas cosas Están muy guapas Creía que iba a morir La verdad Creía que iba a morir Vale Pues Otro cortecito Para ver Lo demás Porque lo de las máscaras La máscara Si es verdad Que tendría Que dejarlo Ya En plan La máscara Era por aquí Aquí a la derecha Justo Aquí está Máscara Repujada De presente Perfecto Y ahora Ya puedo Estir subiendo Y a la derecha Y abajo Mira Aquí tiene que haber algo Espérate Antes de ir para acá Joder Bueno Es verdad Ahora Bueno Es que De verdad Yo hay cosas Que flipo Yo hay cosas Que maldita Mente Las flipo El galletón Que me han pegado No ha sido Un medio Normal Tan mal rollo Las Las estatuas Vale Vale Por aquí Me puedo dejar Caer También Vale Ojo Cuidado Porque aquí Si que me puedo dejar Caer Y aquí Hay algo Así que Voy a poner A ver Este Joder Ya me han sacado No te he quedado No te he quedado No te he quedado Si Si tengo que ir Por abajo Vale Pues ya Ya recuerdo Hay que ir Por abajo Me voy a tirar Vale Perfecto Era Era lógico No me lo creo Vale Era lógico Pero A la vez La mierda Claro No tenía puesto Ah Que coraje Vale Vamos a hacer Esto A ver Cuanto Tiene Más Escaleritas Vale Esto Es cuanto menos Gracioso Vale Son 3 Son 3 minutos Tío De sufrimiento Son más De 3 minutos Vale Esto es fácil Lo único Malo Es que Vale Tendría que hacerlo Ahora Pero Caen Ah Vale 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 No pasa nada Esta parte Va a ser una mierda Que bueno Que nos pongamos dolor Y ya no está ¿Qué pasa? A ver si esta vez Lo hago mucho más rápido O sea Se puede ir también Por la derecha Se puede ir por aquí Y parece que por aquí Va a ser Cabo en tu puta madre Sí Creo que por aquí Es Es lo mejor Es que eso es una mierda Eso Lo de la lámpara De verdad Es una Uncintica Basura Vale Ya he perdido tiempo Me voy a morir Ya he perdido tiempo Coño Coño Que no lo he visto Claro Puto inútil Bien Bien Tío ¿Cómo hago eso? ¿Cómo coño hago esto? Esto es una mierda Tío Eso es una mierda Que flipo Eso es una mierda Esto lo puedo hacer Realmente rápido No Menos mal Eso es una mierda Eso es, vale No, 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 no No, 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 no Vale, no tengo que darle O sea, no tengo que saltar tanto Tengo que pillarlo más como en medio Problema Problema fundamental Que luego vienen uno de dos Y luego vendrán varios Pero, tío, que haya muerte permanente ahí Es muy asqueroso Ahí me he quedado al completo No pasa nada Vamos a continuar Porque total A ver, aquí ahorro Ahí está Pero, tío, es que no sé cómo es eso Loco Es que además que sea muerte permanente, tío Es que me toca a los cojes Que sea muerte permanente Y volver a empezar Tío, es súper injusto Eso está fatal Porque es algo que además es complicado O pillarlo dentro Veis que ni siquiera He saltado para arriba, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Porque No sé hacerlo No sé hacerlo Y además la puta espada de mierda Llega hasta el otro candil Lo cual es Es una auténtica mierda Voy a intentarlo de nuevo Pero creo que en esta ocasión Tío, tío 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 No voy a echar mucho tiempo No, no tengo pensado Pero, pero vamos a ver Vale, vamos a pasar de esto Vale Vamos a poner lo de Lo voy a poner en verde Ah, bueno, no hace falta Pero sí Lo voy a poner en verde Para saber que ese no está Que por cierto Aquí me puedo dejar caer también Me dejáis un poquito en paz Vale, llego aquí Y aquí pa qué cojo Llego Y por qué eso está abierto Esto es nuevo Vale, espérate Que me ha pillado un poquito Entrevista Ya está No sé por qué diría Que había más combate Aquí he estado ya No Al principio voy a quitar esto Y voy a poner esto Bien Vale, sí Aquí estuve ya No, aquí no estuve Pero es parecido Y aquí ¿Qué pasa? Porque aquí no he llegado ¿No? Al final No, no he llegado Al final Porque estaba cerrado Vale, está cerrado Y porque lo tengo que abrir Aquí Vale, espérate Que a este tío Me lo cargo Joder con la mierda Esta, loco Tío ¿Puedes pegarse? Yo llego ahí ¿O no llego ahí? Sí, yo llego ¿Debería llegar? No No llego ahí Son muertos Y aquí no hay aire O sea Joder Joder, Pablo Está A la primera Vale 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 Lo tengo Vale ¿Uno más? Venga Para tu puta casa Y esto ya está abierto Vamos 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 Por cierto Aquí si me caigo ¿He muerto? He muerto No tenía puesto El papelito Joder Con la montería Tío Tarde De todas formas Acabo de descubrir algo nuevo Sí Acabo de descubrir algo nuevo Aquí ya estoy Aquí ya estuve Tendría que caer más A la derecha No Pues tendría que caer mucho más A la derecha No No, tío Joder, colega A ver A ver en qué quedamos Bueno Voy a ir para la derecha Rima Y hago ya Todavía tengo que subir Con la tontería No, tío No Joder Vale A ver si no lo ha lio ahora Tío Que ya me ha pasado Un par de veces Vale Y ahora Pesado turno Y ahora Ya podemos pasar Ah Y esto es lo que había No me Puto Jodas Loco La virtud de mea culpa Ha ascendido Ok O sea que ahora Hacemos más daño Bueno, está bien Está bien En verdad Está muy bien Soy nivel 6 Problema No me interesa nada De esto Bueno, no sé si hago más daño La verdad Espero que sí No sé si hago más daño Venga Venga, tío Ahora sí Ahora sí Ahí está No Pero vamos a ver No tiene sentido Tío Esto de aquí O sea que tengo que dejarme caer Por Personalmente Yo creo que debería haber caído bien Pero bueno Ok Pues no se puede caer bien Así que no pasa nada Voy a tener que tirarme Por aquí Si no me equivoco ¿No? Por esta parte Será esta ¿No? Mierda Me está costando En la tontería De la tontería De la tontería La tontería De la tontería De la tontería Todo por Intentar A ver si lo consigo ahora Vale Sería aquí No me rayes Aquí sí Eso es Vale Me da miedo Hasta ir rápido Tío Ahora Vale Ahora Puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Perfecto Que no me la líes Si todo el grano Hasta luego Me dan los puntos Dos mil y pico No me daba nada De hecho Lo sigo escuchando Es desgraciado O sea Si te caes aquí Nada No pasa nada Bien Vale Pues pillamos esto Del tirón Cante hondo De las tres hermanas Cante imposible De resonar En garganta humana Nunca existió voz Capaz de entonar Esta plegaria Que vanamente Trata de emular El retumbar De la colosal espiral De hierro invertida Su ciclo Ciclopeo Rugido Destruye Los órganos Y hace estallar Los huesos Dañando Realmente A todos los enemigos Cercanos Que guapo Está este ¿No? Mola La verdad Vale Esto está ya visto Todo De aquí Entiendo que También Aunque Para mi Que no me fue Falta Vale Este en principio También 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 Vale Estaría todo ¿No? Aquí lo vimos Todo También ¿No? Sí Vale Pues Vámonos Vámonos Para arriba Ahora Más Para arriba A lo mejor Está el bosco Final Ahí No lo sé A ver Supuestamente Al juego Le tiene que quedar Poco Seguimos Subiendo Estoy ya Muy arriba En sueños Oigo Cómo Me habla Aunque No suenen Sus palabras En sueños Veo Cómo Me mira Aunque Sus ojos Sean De Plata Ok Qué bonito Desde arriba Aquí tiene pinta De ser vos O algo ¿Este ¿Este quién es? Penitente en el desvelo Portando la espada culpable Habéis cometido Los más graves delitos Contra la madre Y sus santos Contra el milagro Y sus brotes Se nos ha encomendado Que acabemos Con vuestro propósito Yo Crisanta En penitencia Os excomulgo Os expulso Os execro Con la bendición De nuestro milagro Del mayor dolor Y así Se borre Vuestro nombre Bajo los cielos Te me relaja Crisanta Bueno Espérate Vale ¿Qué podemos Ponernos Ponemos esto? No sé Que hace Bastante Tiene Parry Ella también Mierda Quería Mantener Cargado Que guapo Vale 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 Ah Que eso también Lo devuelve No Pero No Vale Es verdad Que tenía Eso Claro Vale Luego puedo Hacer Un par Vale Vale Joder Si me dejan Levantarme Estaría bien Eh Porque no puedo Hacer la magia No No Gracias me lo ha llevado. Vale, creo que me gusta más otro, por ejemplo. Vamos a ir viendo, ¿no? Este de aquí. Vale, levanta, puto. Está bien, ¿no? Me lo he comido, tú. Me lo he vuelto a comer. ¿Qué dice? Eso no se puede. No, tío. Pero sáltame. Tío, le da a saltar. Colegas, lento. No va, tío. No va al puto botón, loco. No va al puto botón, tío. Qué injusto. Ya está, muerto. No me ha ido, tío. Es que va muy lento siempre. Va súper putamente lento. Es que es un puto game. Ah, y reaparezco aquí. Claro, claro. Es que no sé para qué muero tú. He muerto casi queriendo, vamos. Me la podría haber cargado, pero quería ver más cosas. Vale, eso parece... Bueno, no, vamos a continuar por ahí. Me la voy a cargar. Eso me pasa por las magias, tío. No las conozco. Ahora me la voy a cargar del tirón seguramente. A ver, me voy a poner esta. Pero lo que me había puesto era esta otra. Ah, vale. Esta es interesante. Qué dije, loca. Ah, que baja por mí. Vale, ahora la entiendo. No lo sabía. Pablo. Joder, coño. Estoy ciego. Qué pasa? No, tío. No, no. Seas ilésico. Joder, pudo. No, tú, Pablo. Pablo, tío. De verdad. Qué jodido. Bueno tío, y justo... Joder... Venga ya tío, falsísimo... Falsísimo, falsísimo... Así que va a ser mejor bloquear que otra... Madre mía, pero cuánto alcance tiene esa mía... Aquí te voy a reventar... Joder... Le he dado tío... No me da tiempo... Es que no da tiempo a nada ruto... Es que no da tiempo a nada tío... Bueno, estupendo... Me la cargo... Madre mía, cómo es todo eso... Puta casa... Borracha... Un duelo de fe... No era tan complicado tío, pero es que... Es como... Adelante... Burgad mi alma mordida por el milagro... No sé, no me gusta tanto el gameplay... La culpa ha sido expiada... Y ahora qué hago contigo... Tío... Ah, y se larga... Pero vaya cobarde, ¿no? Vaya cobarde... Peregrino de custodia... Ojo... Vale... Vale... Entiendo que seguiremos... Hacia adelante, ¿no? Vale... Esto tiene pinta de... No sé si de final... Pero de voz potente... Así que... Me gustaría seguir haciendo... Algunas cosillas... Pues... Aunque lo podemos hacer... Una vez pasado el juego... También... Vale... Aquí tengo una cosa roja... Que era una vela... Una vela roja... No sé para qué sirve... Voy a ir para acá... De momento... ¿Y esta zona? En mi sueño... Vuestros pasos acercarse... En mi sueño... Quise hablaros... Y presentarme... Guardián del milagro... Y del milagro estandarte... Con gran dolor... Cargo el símbolo del padre... Soy las manos... De piel de sangre... Soy los ojos... Por los que mira... Nuestra madre... Mas nada sé de vos... Nada que no sea... Vuestro frío rostro sin nombre... Que no sean vuestros callos... Y vuestros cortes... Que no sea el luto... De vuestras muertes... No... Nada sé de vos... Solo el milagro sabe... Ahora... Que tu espada llena de culpa... Con la vía de oros... Choque... Deja que se duela... Ni en procesión marchen... Por siempre os maldigo en el nombre... Por siempre os bendigo... En la muerte... Estamos motivados... Colegas... Mierda... Vale... Vamos a poner unas cositas... A ver... Lo primero... Aquí me caen más cosas... Vamos a ponernos de fuego... Que más nos vamos a poner... Ataques mágicos... Vale... Vamos a ver... Lo que están... Esto que es... Ataques eléctricos... Mmm... El escudo este está... OP, ¿no? O sea... Lo he reventado... El espejo... En el que me veíais dormido... Verás... Ahora me veis... Despierto... Como hijo del... Milagro verdadero... Verás... Segunda fase... Bueno, bueno, bueno... Bueno... Ya decía... O sea... Ya pensaba que este no iba a ser el... Ahí está... Ahí está... Hijo... Si es una espada de horror... Bueno... Colega... No da tiempo... Vale... Buenísimo... O sea... Escratea mejor... Claro... Yo estoy... Fijándome... En la maldita... Mierda... Ahora no puedo darle al pringao esto... Sí, sí que puedo... A lo que no entiendo... Bien... Veamos... Y... Lo logramos... Bien... Lo creyó... Pero... Tiene el áfiltro... No lo hago... acquiredرفal... Mierda, Pablo. Y lo puedo matar, ¿eh? Joder, me he dado a deslizarme, tío. Qué molesto es mi bichejo esto, ¿eh? Le he dado para arriba, tío. Le he dado para arriba, no. No, pero... Muerto, muertísimo. Me cago en su prima, tío. Vamos a ver. No, a ver si a la segunda puedo. Pero sí, el escudo ese, tío, es la leche, ¿no? El escudo ese es la leche, tío. Creo que voy bien de lo que voy, ¿eh? Para mí, la verdad. Vale, voy a intentar no comer mucho... Ahora, de los ojos. Calla, calla, calla. ¿Dónde estás? Tío, no me puto jodas. Vale, he hecho. Tengo toda la vida entera Vamos a poner el potente ahora A ver que tal Vale, el primer ataque Vale, el primer ataque Voy a poner otra de estas Vale, bien Ojo Le he dado a bloquear Ah, vale, que eso habría que ir No, he muerto No me he fijado en la vida Mierda Sabía que me tenía que curar Y se me ha olvidado mirar la puta vida Joder, lo tenía hecho ya Habría sido la segunda, era fácil Coño, tantas cosas en pantalla Y la puta espada que no se me incomodarle Porque se va Se aleja la muy asquerosa Tío, esta era fácil Era muy fácil Venga, va Ay, 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 ay Ay, ay Vale, bastante bien de vida Todo bien Perfecto Vamos a poner el boss final Que me lo voy a cargar Vamos Vamos a ver si me lo cargo Me lo voy a reventar Que flipar Pero lo dicho Estaría guay poder Conbear mejor Las magias ¿No? Porque entrar al menú No sé que no se puedan Te pillar otras Pero vamos Ya te digo La mejor es esta Ah, vale Me hace esta vez Esta Mierda Esa no la comida Tío A poder Me tiene que tirar Joder Me cago en mi Que puta madre Que poca vida le he quitado Como para este Con el otro No sé cómo es A ver si puedo Subir Colega Es que tío De verdad Que asco Que asco Por favor Que puto asco Loco Tío Que asco De puta mierda De espada Tío Tío ¿Cómo me protejo De esto? Si no No hay tiempo Voy a curar De nuevo Venga Aquí lo tengo Sube Salta Vale Bien Bueno No pasa nada Vale Vale Buenísimo Bueno Me ha dado Una Es que por la cara Viene así De Pablo no te puto Caiga No sobra No sobra Una foto Finales Finales Del juego Pero En fin Yo he hecho El que he hecho Yo he hecho El que he hecho Ojo Final del juego Míralo Nuestro amigo Habéis liberado A su santidad De su afligido Tormento Ahora camina Junto a las Procesiones Antiguas Al otro lado Del sueño Bien La cuna Del milagro Doloroso La reliquia Definitiva La copa De sangre Y oro Que emanó De la frente Del padre Mientras lamentaba Mudo En el momento De su bendito Retorcimiento Esa primera Reliquia Está aquí En lo alto De la montaña De ceniza Junto al trono Girado Donde su santidad Fue besada Por nuestro dolor Milagroso Ahora Vuestra Comunión Final Con el Milagro Os espera Grande Solo Vos Podréis Saber Cuanto Ha penetrado En vuestro Corazón Culpable Vale A ver No quiero Acabar En parte Lo juego Y espero Que sea Lo típico Que tú Esto lo venzas Y luego puedas Seguir buscando Cosas Si no Estaría Un poquito Mal hecho En ese sentido Me ha molado El boss Final Lo que pasa Que la espada Es un poco Asquerosía Gracias El camino El camino del Indigno La montaña De ceniza Que engulló Pecados Y pecadores Por igual No ha tenido Piedad Con vos Tampoco A merced Del milagro Estabais Y a merced Del milagro Que Ya no sois Otra cosa Que un rostro Anónimo Más Sin voz Sin gesto Vuestra penitencia Ha terminado Pero que penitencia Y créditos Ojo Ojo Que guapo Mira Mira Puedo Puedo Volver Para atrás Bien 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 Pues vamos A volver Para atrás Así Cero O sea Esto está Muy bien Y no lo he visto En ningún videojuego The Game Kitchen Una empresa Seguiana Enrique Cabeza Qué guapo Cinco programadores O sea Es que es Bastante Indie Qué guapo Mira Voces Españolas Bueno La producción Más bien Y aquí vamos A ver Los personajes Deografia Redento El de Ogracia Y Jordi Bolsaderas Es que no me sale El nombre Pero es como El personaje También De 300 Claudio Serrano Es Gémino Lo ve El del árbol Ya decía Yo Que no sonaba Su voz Qué guapo Está hecho En Unity El juego No lo sé Con seguridad Pero creo que sí Diría que sí Que está hecho En Unity Vamos a ponerlo A por 16 Ya Ah mira Aquí Hay una cosa Que me interesa Mira Testers Que también Aparecen Ahí Ojo Las donaciones Que ha habido Porque pasó Por un Kickstarter De 10.000 De locos Y ahí están Qué grande Ostras Qué asco El Joel Sona Ese Ah bueno Y todos los que Contribuyeron También Que está puesto Ahí Como En orden Voy a pasarlo Rápido Esto La verdad F G H Y J J K L M O N Ninguno Normal S T U V W W X Y Z Pues Pues muy bien Muy buenos créditos Muy muy buenos créditos Sí señor De los mejores créditos Que he visto En cuanto a poder Ir para adelante Para atrás A distintas velocidades Etcétera A ver esto Vale Bueno La espada La espada Bueno El nombre No me acuerdo el nombre Nuevo aspecto Disponible En el menú Principal Aspecto Desbloqueado Verdadera Apostasía Ok Y aquí está Un nuevo modo de juego Sagrados Césares Vale Fíjate Esta fue mi primera partida No pone la fecha ¿No? Que putada Con 33.000 Un 53% Que me hice En su día 11 horas Que jugué Y ahora Bueno Pues Volví a jugar 11 horas Pero No me acordaba De nada Sé que Dejé el juego Porque Y fueron 11 horas Demasiado No sé No muy buenas La verdad Pero bueno En fin 87,53% Completado De hecho Hubo un parkour Que era muy No era tan complicado O sea Me lo pasé A la primera El parkour Que yo recordaba Que me fastidió Un montón Morí un montonazo De veces Y Y me jodió Un ¿Cómo se llama? Una trampilla De esas Un Bueno Que me fastidió Como una loseta Y tal Prenigración Vamos a continuar Tenemos 39.000 Y vamos a continuar 17 horas De juego Que no sé Si son reales 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 Porque también Es verdad Que está muchas veces En el menú Y todo el rollo Luego veré La grabación Completa A ver cuántas horas Han sido Porque claro Yo a lo mejor Si me pongo A ver Wikipedia Yo a lo mejor El juego Lo dejo abierto O si voy un momento A algún sitio O lo que sea También lo dejo abierto Y entiendo Que eso contará Como horas En fin Aquí estamos Vale Imagino Que podremos Enfrentarnos De nuevo Contra Su santidad En lo más alto De todo Vale Y además Está guay Porque justo Encaja Como Como veis El mapa Encaja Como Arriba del todo Y el puente Que veíamos De fondo Pues estaba ahí A ver Me faltan Muy poquitas Cosas Me gustaría Terminarlo Aunque también Es verdad Que me da un pelín De pereza Voy a ir a por El boss De aquí Que este Tenía pinta De ser chunguísimo Ah Y también Es verdad También puedo ir Por aquí Bueno Primero me voy a cargar El boss Y ya luego hablamos Si es que me lo cargo Claro Y es que me lo cargo Porque este boss Estaba guapísimo Y un poco chungo También era Voy a quitar esto Y me voy a poner Esto mismo Lloviendo Y fíjate Una que guapada Loco Guapísimo Este bicho No sé si es Mujón De los Además Que le quito Muy poca vida Vale Vale Esta me la llevá Lol Vale Vale Este es bastante bien colocado Mierda No 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 Vale Vale Dejemos que realmente Como activar No Lo ha pasado A ver Justo ahora Que tengo Me ha comido Ah no Estoy aquí atrás No había Va a mitad de vida Vale Lo malo Que no tengo yo Bueno A ver Vale Y ahí Lo que tengo que hacer Ahí que hago Ah bueno El escudo Me puedo poner Es verdad No estoy usando El parry Para nada Estoy yendo Como Es muy chungo El tío Este Necesitaría Un poco más De frasco La verdad La verdad que lo veo Bastante complicado Así que voy a pasar Por el momento Pero ya lo conocemos Un poquito más Ojo Me largo Por la cara Ojo Que me voy Vale He pasado De aquí Aquí Ya Ah Ahora voy a descubrir La mierda Esta Tío Menos mal Que no compré La La habilidad Vamos a quitar Esto Y vamos a poner Esto Las aguas Están lisas Y oscuras Como el mármol Más negro Mi rostro Se refleja En ellas Como en un espejo De tinieblas Que evita Que pueda esquivar Su mirada Vale Que apunta Una cosita Ok Pues Vamos Para este Secretillo Pero no tiene pinta De haber más Cosas Vale Eso ya está Bajado Me quedaba uno Claro Y ya está O sea Ya está hecho Ya está hecho Pues fuera Pues fuera Vale Queda esto Del cáliz Que va a ser Que no Aunque me gustaría Hacerlo Así que me pondré A ver un vídeo Tengo 31 De 38 Dime tú Donde están Los 7 Que me quedan Dime tú Donde están Porque seguramente Aquí hay alguno Que me habré dejado Es que tendría que mirar Todo 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 De nuevo Aquí también habrá Algunos que me habré dejado Esto Ahora Que Me gustaría saber Si puedo llegar ¿No? Vale Es Por aquí Pillamos esto Vale Vamos a viajar Ahora A la sala De los menesteres A ver Donde está la sala Esa No puedo alejar El mapa Tío Aquí El patio De los caminares Sordos Y aquí nada Gente Y aquí absolutamente Nada A lo mejor Es cuando complete Lo del espejo No sé Tío Esa sala Es muy rara Tengo 40.000 De momento Lo voy a mantener Los 40.000 Y que Vale Voy a hacer Voy a hacer la misión Esa Del Del cáliz Creo yo ¿No? Porque ¿Qué me queda? Espérate Tengo esto Tengo esto también Vale Voy a ver Voy a ver Más cositas Vale Esto lo entrego A Ludovico Así que ¿A Ludovico? Vale Sí a Ludovico Viajar Ludovico Es el colega Que está aquí Aquí Voy a ir también Ya de paso No sé si No creo que haga Yo Yo creo que aquí Ya no hay más nada Que hacer Con el señor De los pies Pero Por si acaso ¿Hola? Ojo Ya no puedo Ni accionar Porque lo he hecho Al completo Vale Perfecto Vale Pues eso Ya está completado Al 100% Bien Al vero El colega este No hay nada Que hablar Tendría que bajar Así que ahora bajaré Voy a hacer Esto también Restos carnales Perfecto Ya lo tengo La orden ofendice Penitente del silencio Y completado Diría yo ¿No? La que mantén Bueno A ver Me has dado Me has dado Mil Colegas Encontrar Los siguientes restos La orden Ah Que hay Hay más restos Estupendo Vale Esto ya lo hemos leído Eh Tengo 41.000 En principio Sí En principio Voy a vender O sea Me voy a gastar 30.000 Por la cara En principio Por hacer esto También Lo cual Me va a doler Bastante 30.000 Tío Puff 2 3 4 5 6 7 8 9 Ni uno más Ni uno menos 30.000 Hasta luego Y entramos De nuevo Y nos habrán dado Ahí está Perfecto Rubí Enclaustrado Fíjate Los que quedan Quedan un montón Yo dije Que quedaban Dos líneas Y Al final Son dos líneas Y media De hecho Dije Que quedaría Dos líneas O una línea Y media Pero no me esperaba Que tanto No me esperaba Que tanto Vale Esfera de cristal Que aprisiona Un corazón De rubí La gema Chisporrotea Con relámpago De otras tierras Llenando el vidrio De una luz Tormentosa La extraña energía Llena de determinación El portador Electrizando El propio aire Alrededor Después de De beber Del matraz Biliar Este está guapo La pregunta La pregunta Es por cual Lo cambio Esa es una pregunta Bastante buena Yo lo cambiaría Por este Así a priori Lo de electrificar No lo he entendido O sea No he visto Ahí La diferencia La verdad Vale También estaba También estaba La señora bruja Que me va a reventar Sí, por aquí Vale, tengo 11.000 Qué poco Vale, ahora mejor Mejor, mejor Mucho mejor Muchísimo mejor Qué dice ¿Qué dice el loco? La hermandad Pálida De los huesos Está a punto De completarse Pues sí No decaigáis Ahora Penitente Tengo casi Todos Tengo casi Todos De hecho Me falta No me jodas Me falta Uno Es increíble Que me falte Uno Vale Vale Lo bloqueaba El primero Pero Es increíble Que me No Solo Yo 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 Es muy raro. Y además, joder, no tengo nada de tiempo que no he visto tanto. Vale. ¡Vale! 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 ¡Eletrifica ahí! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! Me voy a apurar, tío. Estoy molesto tío, lo muestras esto, loco Nada, estoy molestísimo Es complicado, es complicado la colega Es complicado la colega Es complicado la colega, la verdad Vale, voy para acá de nuevo No, es que aquí no había ya nada Es que a lo mejor sí hay Ahora que me he cargado a los que me tenía que cargar Mierda Está a punto de liar Ojo, ahora está abierto Ahora ya está abierto Mira flores Ah, ahí está la chica esta Pues se viene con Batito también Las sojadas cintas carmesí Dejan ver ahora mi agonía Se agitan al veros Artífice de sacrilegios Aquí, al final de esta senda de amargura Tan sombría, tan desolada El santo pontífice, padre nuestro Os espera bajo el mármol de su deambulatorio blanco Él logrará lo que mi espada vendada no ha podido Os dejará arrodillado sobre la ceniza del santo árbol Que un día ardió Pondrá su mano misericordiosa en vuestra frente Santificando el fin de vuestra blasfemia Madre mía, está, está, está muy... Dejadme sola con la mentira Con la quimera Con el delirio de mi dolor No te pueden matar Es que me han entrado muchas ganas de matarte La verdad Podría haber sido un personaje bastante más guapo De lo que ha sido, ¿no? O sea, si me hubiese un poco como... Como la chica esta de... ¿Cómo decirlo? Del Hollow Knight, ¿no? Hostia, es que no me acuerdo el nombre, tú Pero yo creo que hubiese estado... Encontrar al principio Luego más adelante Luego otra vez, ¿no? Yo creo que hubiese molado Vale, pues eso está completado Ya puedo eliminar eso Es que ya me faltan muy pocas cosas Así que voy a mirarlo Vale, acabo de marcar los sitios Mira, uno Dos Y tres Estos son los sitios ¿Yo dónde cojones estoy, por cierto? Vale A ver, yo estoy aquí ahora Ok, sí Pero el sitio que iríamos es a este ¿Cómo lo hacemos? Primero nos teletransportamos No entiendo ¿O cómo? Este es el... Lo suyo es que sea el último Así que lo suyo sería ir a por este primero Y de aquí irnos para arriba De aquí para acá y tal Vale Vamos a ello Vamos a ello No he visto ninguna guía ni nada Solamente la localización de la... De los colegas Vale ¡Epa! Que no lo veía Vale, aquí hay uno De hecho Para hacerlo todo un poquito más rápido Cali de los versos Se ha llenado parcialmente Perfecto Vale, ahora ¿para dónde vamos? Vamos para arriba Pero para arriba ¿Qué arriba? Es aquí Vale Vale, una pregunta Si yo ahora mismo... Vale, aquí lo vemos La coca Vale, ¿podré teletransportarme o no? Viajar Entiendo que no Que no debería Vale, voy a hacer esto El cáliz de los no sé qué Vale O sea que se ha eliminado Vale, 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 vale Entiendo Sí, ahí está Seco de nuevo Vale, vale, vale Ok, pues No pasa nada Ahora sí Ojo Le tiramos del pelo Ah, lo sacamos Y le cortamos las piernas Que guapo Vale, otra pregunta Si yo me muero Vale, si yo me muero No pasa nada No entiendo Vale, fragmento culpa Recuperado Ok Ay, no Se ha eliminado también La mierda esta O sea que tiene que ser Sin morir Y sin todo Ok Vale Ya lo tenemos Bien Pues comenzamos El reto Comenzamos El reto De momento Habíamos dicho Izquierda Y hacia arriba Del todo Todo arriba Madre Cojones Bueno, déjame, déjame, déjame Déjame ahora mismo Lo voy a cargar Por cargarmelo Y ya está Vamos a curarnos Vale Una cura realizada Y seguimos hacia la derecha Vale Hacia la derecha Que por cierto Aquí tengo lo de los huesos Pero lo de los huesos Obviamente Nada, ¿no? Un libro de anatomía Esto lo tendría yo que mirar Y luego hay que volver Y luego hay que volver Espérate que tiene pinta Esto de secretillo Vale ¿Por qué no me indica El juego? El juego me cago en todo No me ha indicado nada Ojo Tomad el último De los dolores míos Vamos El más profundo Y afilado De todos Ahora marchad Hacia la cuna Del castigo Penitente En la culpa Vale Y ahí tenemos La salud máxima Aún Perfecto Seis dolores afilados Afilados Que no afiliados Seguimos Por la derecha Por la derecha Y por dónde Ahora Vamos a quitar La mano La mano en verdad No sirve para nada Tío O yo al menos No lo he notado Porque te indica Caminos secretos Uno Y el otro Seguimos para arriba Y aquí Y aquí Hija de puta A ver si me están Tranquilito, los cabezones estos. Vale. Izquierda. Vale, cuidado aquí. No me quiero... No me quiero morir. Se ha quedado medio pillado. Uy. Vale, arriba. Ah, no. Fíjate que había un hueso de eso. A tu casa. Esto lo habremos leído. Sobre este suelo sacro estaré a salvo. No oirán mis pasos ni mi miedo. El milagro que hizo que las naranjas de estos árboles no se oyeran al caer. Ahora solo se oyen los horribles gritos de los castigados por el milagro. Esperaré paciente. Pues espera, Browstool. Pues espera. Seguimos para... ¿Soy imbécil? Soy imbécil, tío. Soy maldita mente imbécil, tío. Me quedan cuatro potis, eh. Qué susto, joder. Vámonos. Y vamos, nos seguimos para arriba, a tope. Vale, además esto se puede. Lo que pasa es que aquí había fantasmitas, ¿no? Vale. Vale. Hombre, es complicado, ¿no? Venga, sube. Vale, y aquí estamos. La pregunta es... Vale, más a la derecha. Ese es, ok. ¿Por qué? Vamos a pillar, gilipollas. Ojo, espérate, espérate, espérate. No, no, no tengo energía, vale. Si no me lo cargaba desde arriba, creo. Vale, aquí no es. Pua, ahora para encontrar al bicho este. Vale, ¿y si intento hacer...? Vale, puedo dejarlo ahí. A ver... Ah, míralo, aquí está, ¿no? Este... Au. Au. Cagón de tu prima, amigo. Ojo, ojo, estoy electrificado, ¿no? Pues ya está, hecho. Llenado parcialmente. Parcialmente. ¿Es igual que antes o no? Espero que no. Vale, pues hecho. No voy a quitar esto, porque es una referencia por si es fracaso. Pero en principio ahora tenemos que irnos a la izquierda del todo. Ahora sí que sí. ¿Y este tío? ¿Por qué no me lo he visto antes? Bueno, pues muerto igualmente. En principio, ahora lo que me interesa es dejarme caer. Vale, pero dejarme caer, ¿cuánto? Es que no voy a hacer que haya pinchos por aquí, que creo que no había, pero... Yo que sé, por si acaso. Imagínate que me hubiese tirado por otro sitio. Vale. Objetivo, ir a la izquierda del todo. Bajar. Izquierda, 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 izquierda. Es mucho izquierda, ¿eh? Es hasta aquí, diría yo. Y vamos por aquí arriba, ¿no? Vale, y ahora bajamos. Y aquí no había muerte ni nada, pero... Yo que sé, como no me acuerdo. Voy cauteloso. Vale, y ahora full izquierda. Perfecto. ¿Lo ves? Ese otro puente que se ve ahí al fondo... Ese tiene que ser el puente donde luchamos contra la chica esta que hemos visto luego desangrándose. Vale, cuidado aquí que me la pueden guiar, que flipa, ¿sí? Creo que me la pueden guiar, porque... Me tiran una piedra y... Vale, sigo con una más y ya lo hago. Una más es eso, ¿no? Vale, sin problema. Lo único es que aquí podía yo bajar. Voy a poner una verde. Au. Vale, bajo una más. Y por aquí. Por aquí, ¿no? Todo recto. Venga, vámonos. Que va. Nos. Dos. elf. Dos. 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 Dot. Dos. 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 Ok Ok, aquí estamos Justamente aquí abajo Vale, ahí está Se han llenado por completo Vale, y ya de paso aprovechamos esta zona Para irnos a la derecha Vale, mejor ir por esta parte, ¿no? Que por esta, sí, sí, sí Sí, 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 sí Derecha, una pantalla Vale Vale, ahora mismo el cálice Está enteramente lleno, se supone Por favor Que sea así Una pantalla Que es esta Y ahora para abajo Para abajo, para abajo O sea, abajo, izquierda, abajo, izquierda Abajo, izquierda, abajo, izquierda Seguimos bajando Y aquí a la izquierda Se supone que está Un poquito más abajo Y aquí estamos Aquí es Se supone Esto lo llegué a leer La mitad La mitad No vuelve Todos pasan Ok Típico salto En la que la lías Por un momento Pensaba Que me faltaba Algo, tío Por un momento Pensaba Que no había contado Alguna historia Vale, esto es otro nivel ¿No? De De mea culpa Sí Vale Logro desbloqueado Alcance el nivel máximo Pues ya tenemos el nivel 7 Perfecto Genial Tenemos todas Yo creía que me había pasado una O sea, que la había visto Pero que no había entrado Vale Podríamos comprar todo Es que cuesta demasiado ¿No? Uno Dos Sí Va a costar demasiado Comprar todo Me gustaría En parte Comprarlo todo Al completo Pero Lo dicho Y ahora Ya estamos aquí Vale Vale, vale, vale Pues esto es bloqueado Vale Voy a ver Que más me queda Que no debería ser Mucho ¿No? O sea El cali ya está Completado El cordón del genuino Sepulto Voy a ver esto ¿Qué cojones es? Vale Aquí tengo una especie De guía Nuestro primer encuentro Con Cleofas Que es el del cordón este Parece Es en Madre de Madre Justamente en la siguiente localización Que es Donde está Socorro ¿Vale? La chica esta que estaba Vale Tendré que hablar con ambos Vale Mucho cuidado aquí Ya que te darán la opción De matar a Socorro No lo hagas Pues menos mal que no lo hice Tú habla con ellos Y ya está En cuanto tenga Lo hagas Tendrás que salir Y seguir Con lo que te diría A continuación Si por lo que sea Te la cargas No te preocupes Bueno Marcas del amparo Primero y segundo y tercero Vale Eso ya lo tengo Tras esto debemos volver Socorro Y tras esto Verás como Esta de repente Esta de repente Desaparecerá Tal cual Tendrás un diálogo Con Cleofas Y nada Seguimos con la guía Bien Ahí es donde yo me quedé A continuación Debemos dirigirnos Al Alvero E irnos a la derecha Para hablar con Ludovico El tío de la Desde la ventana Vale Ya he hablado con él Perfecto Si te descargas El DDC gratuito Podemos hacer las donaciones Vale Este nos dará un objeto Llamado cordón genuino Sepulto Que es el que tengo Que deberemos entregar A Cleofas El problema está En que se habrá movido A otro lugar Ahora te digo Donde es Pero tengo que avisarte De algo muy importante Ni se te ocurra De verdad Hablar con Cleofas En este lugar A no ser Que hayas seguido Toda la guía Y por ende Tengas el cordón genuino Básicamente Porque si lo haces Este se tirará Al vacío Y morirá Por lo tanto A misión se va al garete Hablaselo cuando tengas El cordón del genuino Claro de esto Vale Pero donde es Tío Es que aquí Hay imágenes Supuestamente A ver Vista previo De la imagen Es que la imagen Aparece borrada Tío Vemos su localización Pero no está Tío Esta aquí es bastante buena Voy a buscar otra Vale Encontra otro Donde aparece La imagen ¿No? Aquí encontrarás Una zona de viaje Vale Vamos a irnos Directamente Lo primero Lo primero Vale Creo que tengo que ir Primero Al vero Hablar con Ludovico Él te dará El cordón De la verdadera Sepultura Pero ese es el que ya tengo Con Ludovico Con Ludovico Viajar Bueno Vamos a ir Hacia aquí Al vero Si puedo Vale Los tejados De la archicatedral Ahora en el extremo Izquierdo Compungido corazón Vale Y no puedo hablar Con nadie más Vale Ludovico Entonces Pero Ludovico No entiendo No se supone Que Ludovico Encontrar Los siguientes A red Vale Calla Creo que es el Ludovico Es que estaría bien Que pusieran el nombre Tío Porque yo sé Que el de dentro Es Tirso Porque me acuerdo Vale Vale Entonces Dando la marca En el primero En el margen Sal de la habitación Vale Se supone Bueno No lo sé Pero Vale Se supone Que está Ahora mismo A la izquierda De madre de madres ¿No? Algo así Viajar Biblioteca Luto Aquí es Vale Estará a la izquierda No Esto es Muralla Vale El nota Estaba ahí Atrás Así que Entiendo Que ahora Estará Por aquí Se puede 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 Aquí Me enfrenta Un boss Que ni me acuerdo Ya Vale Aquí debería Estar Ludovico Pues de momento No está Vale Claro Será arriba Del todo Aparta Será Será por aquí Arriba Aunque no sea Madre de madres Tal cual Entiendo que Estará aquí Sí Creo que sí Creo que es este Exacto Vale La pregunta es Hablo con él ¿O no? Cordón del genuino Sepulto A ver Luego Luego sale a hablar Luego sale a hablar Con Ludovico Quien te dirá Que el hombre Que conociste Con el socorro Es Cleofa Él dará El cordón De la verdadera Sepultura Que entiendo Que es este ¿Vale? Porque la traducción La mejor Como está traducido En español Pues será eso Vale A quien puedes encontrarte Entra Entregar Lo has entregado Yo amaba La caridad Encarnada en ella Y a ella Hija de la caridad Propia ¿Cómo puedo amar A los demás Más que a la santidad Misma La orden La recuerdo Su regla Fue mi regla Tiempo atrás Mis pensamientos Se encuentran Desamparados Penitente Necesito Rezar Vale No se suicida Gracias Penitente En el silencio Mi camino Es velar Por los demás En la ausencia De nuestra señora La orden Me espera Pues ya tenemos Voz para Para el segundo juego Penitente Vale Perfecto ¿Podríamos tirarnos Nosotros ahora? Sí Espérate Sí Sí Pero con cuidado ¿No? Sí Pero con cuidado Amigo Vale Y aquí salimos Qué guay Vale Pues Una cosa Hecha También Eh ¿Qué más queda? La floresta Creo que no tiene Nada que ver Y ya Y ya he hecho Todo Prácticamente La verdad Es que no sé Muy bien Lo que me queda Vale Simplemente Esto era para Interactuar Con la tumba Vale La tumba Esa del árbol Que estaba Que estaba Que estaba a la izquierda Del árbol Este que hablaba Que era Géminis Géminis O Géminus O algo así Así que Eso también está hecho Entiendo Perfecto Pues ahora Lo único Que me gustaría Es saber Lo de la vela roja Que por cierto Voy a quitar Esto y esto Aquí está La vela roja Que deberíamos Irnos para allá Porque está Allá Al lado Y no ocurre Nada Tío Digo A lo mejor Tengo la vida Entera O algo Pero que va Voy a ver Ah Vale Que creo Que se tiene Que romper Así Ah Pues no Vale A lo mejor Es una habilidad Especial Vale Pues no entiendo No entiendo Porque se supone Mira con la ahí No ocurre nada No entiendo Vale Voy a ir Esta es la tercera Vela Voy a ir a por Las otras Vale Se supone Que la vela Está aquí Pues vamos a ir A ver A ver Si es verdad Ah Si Aquí a la derecha Y luego para arriba Vale Muerta Vale Vale Creo que está ahí Arriba Veis Que la Vale Si ahí No Da igual No ocurre nada ¿Por qué no ocurre nada? No entiendo No tiene sentido ¿No? Voy a ir a por la Vale Tengo que ir aquí Así que Vámonos para allá Pero Es que se supone Que hay que pegarle A la vela Pero no entiendo Loco No entiendo Nada Pero bueno Vamos a hacerlo Si sigo Epa Ojo Aquí hay camino Tanto derecha Como para la izquierda Ah no Un poquito más abajo Joder Que estoy ciego Aquí Ah pues mira Aquí está la vela Y ojo Último Con la pequeña Deciera roja Vale Pero es que Él nota Porque esto Lo estoy viendo En Youtube Él nota Dice Que Que simplemente Con pegarle Ya es suficiente Es lo que no entiendo Pero bueno Voy a ir A ver A ver A ver A ver A ver Que creo Que candelaria Está por aquí Si Voy a aprovechar Vale Que mierda Es eso Ojo fresco Aquí Que mi hija Cae Calla Vaco Esfera Desilustrada Todo Indica Cuesta Mil Solo Un atisbo De brillo A su lado Genera fervor Al destruir objetos No Voy a comprar Por comprarlo Y así Le he comprado Todo En esta tienda De hecho Lo que voy a hacer Es quitar esto Esto Y esto Vale Vamos a volver Ahora que lo pienso Si Estaba todo ¿No? Vale Vale Viajar Vamos a viajar De nuevo A la A la que sería La Esta de aquí ¿No? Es que no sé Tío Es muy raro A lo mejor Hay que hacerlas En orden O algo Tío Pero ya te digo Muy 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 Tanto Hay De hecho 28000 Que tengo Ah, ahora la he soplado Aparta, aparta, aparta Ahora la he soplado, ahora sí Y que he conseguido, otra bola, ¿no? Bola mediana de cera roja Esfera de cera carmesí Vale, o sea, tengo una esfera Perla hueca, que es lo que he comprado Vale, ok Vamos, a ver Viajar, ahora, vale Esto lo debería quitar, pero bueno, luego lo quito Y debería viajar aquí a la A la donde Aquí Ahora sí, bien Bola grande de cera roja Perfecto, pues ya tengo todo Bola grande de cera roja Gran como lo de cera de brillante carmesía Ancestrales plegarias retumban en su interior Y refuerzan considerablemente la vitalidad de quien la lleva Refuerzan considerablemente la vitalidad de locos Me falta Vale, es que quiero completar algunas cosas, la verdad Aunque no sé si hacerlo fuera de cámara o qué Pero bueno, estoy en secundario completamente Voy a ir por las velas azules Vale, he marcado Y entiendo que a lo mejor estarán ya las tres pilladas Pero es que no lo sé Pero lo he marcado aquí Aquí está En rojo Sería por aquí Y ahora hay que bajar, ¿no? Vale, sí, esto está pillado Pero No era eso lo que yo buscaba Creo Sí, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Aquí a la izquierda Sí Ah, y mira lo que hay Vale, ¿qué le puedo hacer a esto? Porque, claro Está Está complicado, ¿no? Está complicadete Lástima Vale, ¿qué otra cosa podría Pillarle? Enemigos cercanos Vale Vale, este es el típico que no Este de aquí Este de aquí Este de aquí a lo mejor Vale, sí Perfecto Pues tengo 32 de 38 Bastante guapo Ok Siguiente 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 cambio Voy a verlo O sea Las velas son Creo que las tengo Todas Vale No sé si lo tengo No, pero Para que mirarlo Si lo puedo hacer Pues lo voy a hacer Cachis Me cae Y yo, tío Le doy al L2 Pero va Muy tarde, tío O sea Porque ataco Luego quiero hablar Al L2 Pero como Como es que No No me corta Mira Hay veces que no me corta La animación Y estaría bien Que siempre te la cortara Vale ¿Dónde cojones esto? Vale Fíjate Los cuadros Vale No he completado Todo Parece Porque aquí Debería haber Una entrada Vale Interesante Pues vamos a por ello Vale La otra vela Entonces Creo que está Aquí En esta parte En esta parte Concretamente Sí Aquí está Pues la tengo Hecha también Pues vamos a por La otra vela Entonces Que tengo Hecha todo Yo creo que Lo voy a ir Dejando por aquí Ah, bueno No, tengo Los dos bosses Esos Los dos Eran dos Sí, ¿no? Pero ¿Dónde estaban? Uno era la serpiente Y el otro Ah, vale Sí, el otro La de las catacumbas Que me falta Un hueso también Tío Me da todo el coraje Vale ¿Dónde era? Tío Me estoy liando Que flip Vale La otra vela Está en esta parte Pero creo que también Lo hice Tío Que se llega Por aquí Está como a la izquierda Del todo Y que además Esta parte Como que me costó Muchísimo En su día Vamos En su día Vale Es bajar Voy a curar Por si acaso Ah, es verdad Que ahora tengo Lo de los rayos Estos En verdad En verdad No es tan complicada La desgraciada Y esto también Está hecho O sea que tengo Las tres Hechas Tengo las tres velas Hechas Tío Bueno A ver si soy capaz De salir Tengo Tengo Casi el 90% Hecho Veía que iba a tener Un poquito más Vale Habría que irse A Fía Vamos a ir a por La serpiente Creo yo Si Vamos a ir a por La serpiente A ver que tal La serpiente En cuanto a serpiente Cosas que quiero hacer Vamos a mejorar La espada Creo yo La espada Ahora mismo Tenemos esto De aquí Núcleo de la espada La niebla Afecta a la pureza Debilitando los ataques Basado en sangre Vale Pero que hace también Aumentando el fervor Fervor generado O sea Me aumenta el fervor Que eso está bien Diría yo ¿No? Luego este Aumenta el daño Y la duración De los rezos Pero a cambio Aumenta su coste En una barra No me interesa tanto Puño de la espada Al mismo tiempo Que reduce sus defensas ¿No? Aumenta el daño De ataque Cuando penitente Está cerca de la muerte Vale Este no está mal Cuando está cerca De la muerte Pero Núcleo de espada Tiempo frente Ataques En los enemigos Aumenta la maniobra De parada Puede estar mejor Que este ¿No? Pero es que este Me da magia Y eso es Importante Vale Luego está este Otro Ok La espada Me gusta Como está En cuanto a En cuanto al rosario Este Que necesitaría Una cuenta más Pero bueno Yo lo que Piquitaría Porque hay Bolas de fuego También No lo sé No estoy seguro De que tenga Bolas de fuego De eléctricas Si Pero claro Como para saberlo ¿No? Están vacíos Vale Aumentan todas las defensas Cuando los matrases Están vacíos De poco sirvió El pobre Hombre Por lo de las defensas No está nada mal ¿No? En principio Este por un rayo Ojo Vale Gran protección Contra ataques eléctricos Vale Y está puesto Perfecto Esto que es lo que hace Gran protección Ante ataques mágicos Vale Lo voy a dejar También Creo ¿No? Esto de aquí Esfera de tal Que hace Que Más el milagro Escapucho Si esto no ocurre Vale Esto es Rellena los matrases Biliares Con ciertos ataques No sé yo Si lo conseguiré Pero bueno ¿Qué más tenemos? Tenemos este De aquí Este de aquí ¿Qué hace? Un fuerte nudo Permitido Un cuento de rosario Transmitiendo parte De su inexorable fuerza A quien lo lleve O sea Hacemos más daño Con lo cual Me interesa también Vale Habría otro Que es eléctrico Creo Frente a las llamas Algo de protección Frente a las llamas Algo O sea Nos faltaría uno Que nos mejore mucho Acelerando el uso De las plegarias Es que lo de las plegarias También podría estar bien Tío Ataques Ataques que vengan De la espalda También está guay Este es de magia Este nada Este ¿Cuál es? Lágrimas de enmienda Destruir un objeto Y este es para Defensas Que también estaría bien Es que nos falta Un nudo Tío Y luego Aquí también Tengo los nuevos Claro Protege a su portador Del daño por contacto Que ese está bastante guay Este lo vamos a tener que utilizar Contra la bruja Esa La muerta Este ¿Qué hace? ¿Cómo? Preservando Los lamentos Este auxilio Tras su muerte En un eco de capricho El ansia Ah, vale Aumentando la velocidad De movimiento De quien lo porte Ojo Velocidad de movimiento Eso me gusta Vale ¿Esto qué hace? Aumenta el fervor generado También me gusta El fervor O sea Aumentar el fervor generado Este estaría bastante guay Este es otro que tengo Que es que Vale Este es el del Ah Jugamos sin esto Este no La vitalidad De quien lo lleva Refuerza considerablemente Vale Vamos a comprobar La vitalidad Que tengo Tengo una vitalidad De Tanto Vale Esto no hace falta Perdón Tengo una vitalidad De A ver si puedo Mira Aquí está En el pico Vale Pues esto lo pongo Y Ojo Vale Si pero ese poquito más Realmente Lo que voy a tener Es una gilipollez Es una gilipollez Realmente Es una tontería Pero aumentar el fervor Si Aumentar el fervor Si que es interesante Y este más adelante Vale Pues Vámonos que nos vamos ¿No? Era por aquí ¿No? Yes Vale Vamos a Ponernos Ya de paso Este de aquí Que es el que más Me está gustando El de los rayos También está guapo Tío De verdad Me ha dado Loco Tío ¿Qué pasa con el puto capirote? Loco Bueno Pues ya estoy con Mitad de vida menos Me cago un Panning Tío Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Vamos a poner la experiencia Y no tengo más la vida Así que Perfecto Bueno La primera en la boca Y mira el gitano Un huevo de vida Tío Joder Le he dado al Alejo Tío Pero Que no ha pasado Un poco Pero En el Un poco Para Más E Tío, ¿por qué no me ha ido el amigo? Ah, vale, esto es un problema, vale, 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 vale No te vayas ahora, mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le vamos a arrancar la cabeza? ¿En serio? Sí Nada, loquísimo Y salimos por el puto ojo ¡Qué guapo! ¡Ah! Pero el ojo no me lo quedo ¡Qué guapo! Has obtenido siniestra mirada quebrada del traidor Sí que me queda el ojo Nuevo aspecto disponible en el menú principal El aspecto desbloqueado, eco y sombra ¡Qué guapo, tío! Chulito No, este boss es muy, muy chulo Es muy, muy chulo Vale Vamos a poner Esto de aquí Vamos ahora por la bruja piruja A ver si puedo cargarme Y a ver si me deja el último hueso Imagínate que la tiene ella Pero seguramente estará en una maldita pared escondida Y claro, como para saber dónde cojones está, ¿no? Eh... Ale, es... ¿Es dónde? ¿Dónde es? Es aquí, ¿no? Sí, albero Por cierto, deberíamos hablar con... Ya de paso, ¿no? Con el colega este De aquí Encontrar los siguientes Ah, que todavía dice que encontremos cosas Pues no Pues va a ser que yo Más cosas, ¿no? Ale, puedo mejorar los matraces Por cierto Y no sé si puedo encontrar alguno más Pero como mejorar, mejorar Podría mejorar la salud Hola, buenos días Me falta uno, tío Es que es que sí Seré desgraciado Traed los huevos Sí, y está justo ahí arriba El que me falta Vale Ay, se me ha olvidado Mierda, mierda, mierda 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 Bueno, mejor que me mate Mejor que me mate A ver, esta chica dispara fuego Podríamos poner algo eléctrico Pero la verdad es que me gusta Me gustan otras cosas Como esto Me gusta bastante Me gusta bastante también Que se lo voy a quitar Esto a lo mejor debería ponérselo La verdad Pero bueno En principio Este de aquí Que es lo que hacía Vale Genera más ataques de penitente Este es bueno Me tengo que poner Uno eléctrico Que ya lo tengo El de fuego Ostras, tío Aquí Aquí se me complica ¿No? Porque me quiero poner también este Para no comer tanto daño Ataques mágicos Vale Esta chica tiene cosas eléctricas Es que no me he fijado Es que no me he fijado Tío Vale Aumenta todas las defensas Cuando los matraces están vacíos Está bien Pero lo voy a quitar Porque tampoco está tanto Y debería colocar este de aquí ¿Y este qué es lo que hacía? Vale Velocidad de movimiento Que también está bastante bien Y uff Puede ser la leche La velocidad de movimiento Pero sé que como lo tenga Luego no lo voy a querer soltar Vale ¿Qué otra cosa podría yo quitar? Esto de aquí quizás ¿No? Vale Esto es lo que pasa Que aumenta la fuerza Pero lo voy a dejar tal cual Creo que así va a estar mejor Tengo ganas de ver El segundo juego Porque Escuché comentarios De que era más Más metroidvania Mejor Mejor realizado Y tal Lo cual se entiende Porque obviamente Tendrían más presupuesto Y el feedback También es importante Vale Vamos a ello Primero en la boca Bien Bien La comida no sabía ni cuál era 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 lo que pasa mierda tío, es muy justo loco ya, pero no sabía ni cómo no sabía ni cuál era vale bien, seguro que cabe esto me está dando va a la mitad vamos a curarlo ya, ya, estoy comiendo daño vale, tengo que curarlo ya, vale, ok, no pasa nada a ver la bonita que está de los phony, le he dado al L2 pero bueno ya, 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 ya y No, y muero del tirón, tío Me cago en la puta Joder, con las bolitas Como son todas aleatorias Pues he estado puntito, eh He estado puntito Le he dejado a una, ¿no? A una raya o a menos No lo sé Pero es complicado, tío Es complicada A ver, tira electricidad también, ¿no? Tira electricidad Pero magia realmente Y si pruebo O sea, y si pruebo A quitar lo de la magia Lo de la magia, ¿cuál es? Tío, es que eso es otra Es que los iconos son una mierda Ataquen mágicos, vale Y le puedo poner otro diferente Por ejemplo Le puedo poner Sería bastante clave Una cosa de estas, ¿no? Después de beber el matraz Es verdad Pero no es tan interesante Y si me pongo la rueda Si, ¿no? Un poquito más Más rápido puede ser Pero no lo noto mucho No lo noto demasiado Así que Debería pillar Este ¿Dónde está? ¿Era este de aquí? Este de aquí Voy a intentar pillar ese Tengo seis Vale Tengo seis, ¿eh? A ver si puedo reventar la mano Estaría guay Mierda Mierda Lo comido Mierda Mierda Más tiempo Me cago en todo Va a ser normal Me cago en la puta Que no me da tiempo Tío, ¿qué pasa con el delay? Loco Delay mental Mierda 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 FATAL ESTA No la he visto tío No lo he visto tío, me esta oficando Oye, que pasa que no veo que pasa Dos cari con la parte Ya dale a go Oye, dale, dale Let's go Oye, muy bien ¡Muérete ya, tío! Se me ha quedado muy lejado. Vale, que he hecho un buen corte porque me he ido a comer. A ver, vamos a por la colega, ¿no? Vamos a por la colega, coleguita, colega. Lo suyo sería, claro, que hay un problema también, ¿no? También puedo irme de aquí y ver lo que me pide. Ah, pero claro, quitarme un matraz por... O sea, quitarme un fraco por mejorar los otros no me merece la pena. Yo creo que no me merece la pena. Está guapa la... Venga, vamos a ello. Le he dado, tío, le he dado. Me cago en todo. Bueno, estupendo. Ahora sí me salta, es verdad, que tenía como una especie de buff raro en lo que no me saltaba. Bueno, 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 bueno. Bien. 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 Voy a poner esto, aunque no debería. A ver, lo he puesto, no sé si curarme. Oye, colega, vaya hostia. No me da tiempo, tío. No me da tiempo. Estoy muy jodido. Tío, me muevo nada. Esta me da como siempre. Tendría que intentar esquivarla, ¿vale? Bien. 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 Y eso tengo que esquivarlo. Es que, tío, es el mando también. Tener que colocarte clavado en él. A ver, está a mitad de vida. Bien. 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 Y eso te la llevo. Y eso me la llevo yo. Tengo uno solo. Hemos llegado a la segunda parte, que es muy chunga. 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 No, porque no va el Tío, odio, odio el juego Tío, de verdad, odio lo lento que va todo No me ha ido el botón de Deslizamiento, tronco O sea No me la voy a poder pasar Es que es como que, claro Es como que no va Yo aterrizo y no va Lo hago Instantáneo, cuando toca el suelo Pero no va, tarda Hasta ahí no pasa cierto segundo No entiendo, tío A ver, yo tengo, se supone que tengo Ah, que tengo quitadas Ah, muy bien, Pablo Muy bien, muy bien, que tengo quitadas las cosas A ver Los de estos biliares, vale ¿Y cuál me falta? Es que otra cosa No se destaca mucho cuál tengo Y cuál no tengo, ¿sabes? No se destaca mucho, pero bueno Este de aquí era De un daño por contacto Sí, puede ser interesante Este de aquí era más velocidad Que va a ser que no Esto que hacía Vale, este tampoco me interesa tanto Y esto era lo de electricidad No, esto era lo de los matraces Vale, y el de electricidad ¿Cuál cojones? Es loco Este Vale, y los demás que tengo ¿Qué es? Refuerzan Vale, ligeramente el fervor Refuerzan Ligeramente el fervor El uso de las plegarias Vale Este de aquí es del fuego Vale, pues sería interesante el del fuego Pero también es interesante el otro Pero me voy a pillar más el del fuego En principio En principio, ¿no? Podría mejorar este también Es que necesito el último El último nudo Voy a buscarlo Voy a buscar el último nudo Nah, no me lo creo O sea, el último nudo Es que Tócate los cojones, loco El último nudo Está Es increíble Está donde La estatua del último Caminante O como cojones se llame O sea Vaya Locura Y encima tengo que ir por aquí Pues venga Vamos para allá un momento Vaya locura Me gusta igual Me como daño Más rápido Es por arriba, ¿no? Bueno, entiendo que La parte esta ya está hecha Que aquí estaba Hostia, los de la campana ¿Dónde era? Ah, no, era aquí abajo Ah, bueno De todas formas Es por aquí Así que Es por aquí Pero hay que subir o algo Eh Diría que No Au No de la campanita Los cojones, ¿eh? Bueno, buenos días Está pesado el del cuchillo Aquí es Fíjate que si vuelves a entrar Tócate los cojones Está esto por la cara Y este nudo Este el pobre Ay, no O sea Entra aquí Y se muere ¿Por qué? ¿Cuál es el lore? No lo he pillado Pero pobrecito Pero pobrecito, ¿no? Vámonos para acá Y vamos a Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer Que es Es aquí Sí Venga, la última Sí Engracia Ahora Pues hecho Realizado Los misterios De vuestro rosario Están ahora Completos Mi cometido Está cumplido Aunque por ello Mis pecados Se han vuelto Ahora Imperdonables No sé a dónde Marcharé Pero estoy seguro Que no será El otro lado Del sueño Tendré que ver Una guía Del lore, tío Para enterarme Bien, bien Mi cuerpo De llama azul Se apaga Se apagó Vale Lo que voy a hacer Es volver Por si hay algún objeto No Vale Ahora Sí Ahora Sí Que Sí Tengo todo Al completo Voy a cambiar Esto por esto Y vamos a poner El último Que es Este de aquí Que es como Más defensivo A tope Con la defensa O sea ¿Cuál será? Es que tío De verdad ¿Cuál será Lo que me falte Del Es que será Para fliparlo Aquí tengo Una cosa verde Y no sé muy Lo que es Pero bueno Da igual Vamos para acá Es que podría Hacer esto Al 100% Casi, tío Yo creo A ver si me cargo A la voz Esta A ver Este tío Ya está Vale Porque la otra Mejora Quiero ver Un momento Esto Otro No lo voy a mejorar Pero Tengo curiosidad Ah Hay que Hostia Que le ha pasado Al colega Vale A ver Recordemos Era un chaval Y la cara De un viejo Estaba en su abdomen El chaval Era realmente mayor Lo que pasa Que iba En vez de envejeciendo Lo contrario Se iba volviendo joven Hostia Ah Vale El señor viejo Está ya saliendo Del pecho Hostia Que mal rollo Tío Está guapísimo Por cierto Pero Es que es de locos El anciano Está saliendo De mi cuerpo Por cierto Este es Atreus A través de la brecha De mi pecho Por donde asomaba Su rostro Me suena La voz de Atreus Un poco O sea Tenemos aquí A Kratos Y a Atreus Y a Batman Y a Leónidas O sea De locos ¿Qué debo hacer? ¿Debo dejar al milagro Continuar con su castigo? Por supuesto que sí Daos prisa Traedme la plata líquida Antes de que sea Demasiado tarde La plata líquida Es que no quiero sacrificar Un matraz La verdad Lágrimas de enmienda 12.000 Bueno Al menos el dinero Lo tengo Mejorar matraces Es que no quiero Sacrificarlo De hecho Necesitaría La plata líquida ¿Qué es eso De la plata líquida? Un momento Voy a poner Vale Aquí lo tengo Plata líquida Añadido En el DLC Hay cinco piezas De tal Mejorar la efectividad De los frascos débiles Del peritente Aunque sacrificar Tal Ah vale A eso se refiere Vale Vale Si parece que es Eso Osea La plata líquida Es como La combinación De todo lo que necesita Osea Lo suyo Es que Claro Lo suyo Es que terminemos Y se lo demos todo Pero Voy a terminar Con el boss este La verdad A ver Si puedo Si no puedo En este O en el siguiente Intento Intentaré Pillar más Más frascos De estos Y ya está Porque seguramente Me habré dejado Algunos Lo que pasa Que a ver Donde A punto La lío Ah no No la lío Vale Todo demás Está bien puesto Si Vale Tengo un poquito Más de Defensa Ahora Le he dado Al L2 Tío Joder G0 Tío 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 No No Tío No No Porque va la chica esta tan rapido, me pregunto, va como mas rapido no, porque esta en el, no se. Le he dado al L2 pero el problema es que como tiene cierto delay. Le he dado al L2 pero este como no te, ahi lo he hecho demasiado pronto. Esto lo he hecho demasiado pronto creo yo. Tengo 3. Bueno mas o menos. Mitad de vida, pues mitad de todo. Uff, hay L2 en verdad. Me ha dado tío de verdad. Lo he bloqueado tío, lo he bloqueado. Joder colega, hasta donde llegas. Le he dado al L2 pero es que como no me cortan los ataques, es complicado no lo sientes. Tienes que Biome. Tienes que Biome. Tienes que Biome. Tienes que Biome. Quedan Be, en verdad. He hecho la mierda esta Pero bueno, si nada Le he dado al poder Al desbloquear, le he dado Y ahora he intentado pasar a través de ella Pero que no Que no puedo Es que de verdad Que puta mierda, coja cuánto estaba No sé a cuánto le he dejado Pero es que tío, es que no van las cosas Joder, y es desde el principio el juego Es desde el principio Es la puta latencia que tiene al esquivar La puta latencia que tiene al hacer esto Que está atacando y no lo hace No lo hace del tirón Porque yo que sé, parece que El juego no quiere cortar la animación Para poder bloquear O poder escapar, que es lo más importante No quiere No quiere Vale, voy a buscar los otros viales Vale, he estado mirando Y creo, mira, aquí hay uno Y aquí he marcado Ok, otro Pero este creo que lo he pillado ya Así que vamos a transportarnos Porque entiendo que me queda uno Es lo que yo entiendo Además El que he marcado Está como oculto Ah, mira Vigilad los vuestros pasos Vale, sí No me rayes Vale, hay que ir para arriba Y para acá que nos vamos Vale, y aquí es Tío, me puedes hacer el ataque Hijo de puta Este de aquí No es prate Que muero Hijo de puta Mierda El asos Que me ha pegado Es que me ha pegado Es un normal Ese tío Es que hace Coño De puto Bicho Pero tronco Ánmelo antes Y le estoy dando Es que lo hace al final Podrías hacerlo un poquito antes También te digo Mierda Es aquí ¿No? ¿Dónde es? Sí No es aquí Y además Esto lo hice Como por la cara Pues Esto está hecho Esto está hecho Vale Pues Ahí no es A ver Es que Claro Vale La otra es Hondo La otra es Hondo Voy a ir por aquí Vale Esto está Como bloqueado Bueno Pero eso creo Que lo desbloqueé ¿No? Vale Se supone Que es por la Izquierda Sí Y es aquí ¿No? Es en esta parte Pero también está allá Era Era justo Justo aquí Pues 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 no sé ¿Dónde es? Y eso es un problema Eso es un problema A lo mejor tengo ya todo Pero es que si tengo ya todo Es que técnicamente Debería ser mejor Porque ¿Cuánto daño? Es que no lo sé Vale Se supone que hay otro Aquí Y este sería el último Realmente Que debería buscar Porque es que todos los otros He visto que los tengo Con lo cual La pregunta es ¿Dónde lo he puesto? Aquí Vale No sé si lo voy a encontrar O sea A lo mejor ya lo he encontrado Porque Tiene toda la pinta De haber estado Investigado Ya Sí Es que Ya lo hice Tío Esto ya lo hice Ahí no hay nada Aquí no hay nada Gente Aquí no hay nada Pues Entonces ya tengo todos Pua Creo que Voy a hablar también Con la anciana Esta Que estaba Aquí abajo La vela esta La pillé Sí ¿Dónde está la anciana Esta loco? Ah Más a la derecha ¿Qué hacéis Puto muñeco De mierda Que no se haya subido Es increíble Tío Pero bueno Tenemos que volver Cuatro horas Cuatro horas Por cierto Con la tontería Ah Y no he hecho Lo de los espejos Que por cierto No he hecho Lo de los espejos Pero Pero ¿Qué me falta De los espejos? Me faltan dos o tres ¿Y dónde están? Porque hay uno Que sé dónde está Pero Sube Sube Que no se haya subido Del tirón Tronco Las putas Plataformas De mierda Para las justas En el segundo juego Porque son Muchas veces Insufribles Tío Porque el salto Y demás Joder ¿Qué tienes que dar? ¿Qué has pillado? Ah tío Pasé la tontería Esta Loco Ahora Bueno Estupendo Me está empezando A entrar calor Estaba todo tranquilo Y Ahora estoy ya Con calor Tengo ganas De quitarme la suadera Con lo tranquilo Tengo que estaba Que sí Que me diente Muy fuerte Bien Bien Joder Puntería Loco Vale A ver esta Que tiene Porque creo que Ah no jodas No jodas Que lo tiene esta No lo llegué a pillar De verdad Que no lo llegué a pillar Al final Vamos a comprarlo Por supuesto Este es el último Logro No manda ningún logro O sea Esto es todo un tesoro Y que vista Avalorio Trenzado Nudo de nimble Capa de barniz Cuanto cuesta Cuatro mil Me lo voy a pillar Las manos de una madre Trabajaron esta cebra Y la dotaron De su bendición Su influjo Otorga protección Ante el daño Tóxico A ver Lo voy a comprar Por comprar Vale Y me faltaría Que me falta Vale Sé lo que me falta Sé lo que me falta Sé lo que me falta A ver Esta la podemos quitar La de esto También la puedo quitar Ahora Porque ya está La vela ahí Esto azul Esto azul Que es lo que era Lo de los huesos Vale Necesito pillar Algo de sangre Que donde Donde estará Aquí hay una gota De sangre Esta es la más cercana Y la más cómoda De acceder A lo mejor Esta de aquí En ecotecal Diría Ok Ok Vale, ¿y aquí qué tenemos? Tenemos que ir por la izquierda y la derecha. Vale, con tranquilidad, que no quiero que me hagan nada de mí. ¿Y dónde es? En la derecha. Tengo 3 y 3, 6, y con esto sería ya todo, que cuesta 3.000. Y a rellenar. Vamos. La fuente de la vida alcanza la capacidad máxima de los matraces. Perfecto. Pues... Completado al 100%. No sé si había una pared. No me entran ganas de ir para allá, pero no sé si aquí había... No sé si aquí había una pared oculta de estas a la derecha, ¿eh? Estoy por ir otra vez. Coño. Tío, ahora se agarra todo el maldito rato a las escaleras. Antes, eh, en el... En el... En el anterior. ¿Qué haces, Pablo? Tío, no te mueras. Se agarra ahora todo el truco. Dime que hay algo, por favor. No hay nada, tío. No sé por qué me pareció esto como un rayo de luz o algo así, pero... Que he tardado un minuto. No problema. Vale, ahora, objetivo final. Ahora sí me lo debería pasar. Coño, estoy OP, ¿no? Objetivo final. Vamos a... Hacia aquí. Ahora sí que me lo debería pasar. Me cago en panino. Voy a seguir con esto. Buenos días, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todos? A ver, he pillado... ¿Qué cojones he pillado? Por cierto, no me he pillado yo algo nuevo. ¿Qué he pillado, tío? Siniestra mirada quebrada del traidor globo ocular. Vale, es verdad. Esto que no sé para qué sirve. Y había pillado algo más, pero era de qué? ¿De espada o de...? De esto, vale. Esto es lo que compra. El nudo de mimbre. Que lo que hace es... Otorga protección ante el daño tóxico, es verdad. Vale, es lo único. Ok. ¿Dónde estará el hueso que me falta, tío? Eso es lo que más me toca a los cojones. Esto lo he dicho alguna vez, creo. Pero en el... Jack and Duster 1... Me jodieron a tope. Porque había una puerta que tenía que poner todos los... Vale, bien. No me ha hecho el dash, tío. De verdad. Que daño. Bueno, 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 bueno. Más o menos. Vale, algo más. Que rápido, ¿no? Muy bien. Eh, 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 si no daño. Bueno, lo he hecho. Pero, claro, en la magia y todo un rollo. Vale. Un poco al límite es mucho. No, hombre, no. Tienes que estar más en el centro. Le he dado al L2, tío. ¿Por qué tarda tanto? No, madre mía. Joder. Y me doy yo solo. Ya, es que no, no, no. Ya. Me doy yo solo. De nada, tío. ¿Por qué no? De nada, tío. Pero queda todo lentísimo. Hostia. Por fin. ¿Quién coño es esta? Dime que me das el último hueso, tío. Molaría mucho, de verdad. Molaría mucho. Pero no. Nuevo aspecto disponible en el menú principal. Este mola. Aspecto desbloqueado. Cantora de los muertos. Creo que esto es secundario, ¿no? Tanto la serpiente como esta es secundario. Y la verdad es que molan porque son enemigos más difíciles. Y me da otro ojo, ¿no? Has obtenido diestra mirada, o sea, seccionada del traidor globo ocular de oro mestizo como este. Vale, tengo dos. O sea, cuando tenga tres, o sea, me falta uno. ¿Quién cojones me falta? Vale, a ver qué pone. Adornaba la guadaña de Isidora, cantora de los muertos, castigado a una eternidad de enraizada oscuridad. El rostro derretido del traidor fue además despojado de sus ojos, pues había visto demasiado. La dama del osario fue encargada de su custodia. Y los huesos de que antes cantaban con ella encontraron nueva tumba en los más recónditos rincones. Ok. Y ya me manda. A no ser. Que el milagro ampare las almas de... Ah, bueno, esto lo he leído. Vale, vale, vale. Esto lo leí. ¿Te cuentas algo tú ahora? Habéis acabado con el sufrimiento de la cantaora. Además, la voz de este tío también me suena muchísimo a un actor... A un actor de... Su cante lo formaban las propias voces de todas las almas que reposaban en este lugar. Molaría también, te digo, que el último hueso fuera del montón. Sus historias, sus tragedias, sus llantos, que fluían a través de su voz, creando melodiosos ecos. Creando una copla de los muertos, la voz de los muertos, Isidora. Isidora, traedlos, la verdad que mola. Mola también el nombre. Me han reventado. Me han reventado la tontería. Hablando de reventar. Hablando de reventar... Vamos a hablar con este coleguita. Es que qué mal rollo da esto, ¿eh? Vamos a mejorarlo. 12.000, tengo 18. Con esta plata, yo bendigo la mixtura, que recuperará vuestra sangre derramada. Ahora, como veis, el doblaje ha cambiado. Y eso... El poder curativo de Almatraz Sevillere ha sido mejorado. Ya está, ¿no? ¿Qué dices? Dar, dar, sacrificar. ¿En serio? ¿Hay más? Bueno, primero que necesito 21.000 y segundo. Necesito otro Asoke y lágrimas. Que no tengo. ¡Daos prisa! Pero, ¿en serio? ¿Más hace falta que ya que era lo último? Por eso lo había mejorado. Pero, op. Vale, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Pues lo que yo quiero hacer aquí es ponerme... Esto. Y largarme. Vale, a priori... Vale, esto está a tope. A priori, de hecho, me voy a ir. Penegrinación. Y tengo el 89%. Tío, que me he cargado dos voces. Me he cargado también... Lo flipo. 21 horas, ¿eh? No, no. Yo creo que no concuerda. Es que como he dejado el juego así abierto y tal, entiendo que me lo habrá sumado de más. Pero bueno. Vale, acabo de fliparlo un poquito. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Y para ello tenemos que irnos. Primero a varios sitios. ¿Veis las marcajezas raras? Esto era lo de perdonar los pecados o yo que sé. ¿Vale? Cuando mueres, pues, el perdonarte. Vale, esto habría que destruirlo. Y dentro de poco, porque voy a conseguir una cosa, podría acceder a lo rojo que no se podía acceder. Que era algo que yo quería buscar. Pero antes tengo que morir. Mirad, ¿cómo que morir? Pues morir. Y para ello lo más sensato sería irme, pues, a esta zona, ¿no? A una zona de estas para morirme rápido. Al giro profanado, tumba de mercen... ¿Puede ser este sitio? A lo mejor. No tiene pinta, ¿no? O sí. Sí, aquí morí varias veces. Claro, pero el tema es... El tema es que sea más cómodo de morirse uno. Voy a ver si por la izquierda puedo morirme también más rápido. Claro, otra cosa que puedo hacer. Vale, ya se me ha ocurrido algo. Ya se me ha ocurrido. Ya sé dónde me puedo morir. Ya sé dónde me puedo morir perfectamente. Vamos a viajar hacia arriba del todo. Más arriba quizás. Creo que puede ser aquí, ¿no? Espérate que no estoy seguro si es aquí o en el otro. Puede ser aquí. Sí, es aquí. Sí, es aquí. Vale. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a quitar, que creo que lo tengo quitado, la cosa esta, el lienzo de hilo de oro. Y me voy a poner una cosa de aquí, que es esto. Cuenta inmaculada. Esto me lo tengo que poner. Así que me equipo esto otro y me pongo esto. Y fíjate, muero una vez. Tengo que morir tres veces, se supone. Como para ser. Claro, el tema es verdad que al morir, como veis, no tengo pecados ni nada. Dos. Y vamos a por el último. Vamos a por el último. Fíjate. Cuenta mancillada por la culpa. Cuenta que se ha asomido la culpa del soportador en varias ocasiones. En su núcleo gira una espiral negra removiéndose en arrebatos de furia. Llevarla en tu rosario evita la acumulación de culpa en todo el mundo. Al menos mientras la cuenta, conserve parte de su pureza. Y tercera. Vale, y ahí lo tenemos. Ahora el tema es que, fijaos, ahora está negra. Beso de la verdadera culpa. Esfera completamente impura que ha absorbido los pecados de su portador hasta llenarse de todo. Contiene una tormenta de culpa y retumba con los ecos de errores pasados. La estatua de los confesores solían portar cuentas como esta cosechando culpa de los feligreses arrepentidos. Vale, pues eso ya está hecho. Ahora el tema es cuál es. Ahora el tema es que ya puedo hacer un otro final. El cual, pues espero que me guste más porque la verdad que el final 1 no me ha gustado mucho. De hecho hay tres finales y no va a ser el final bueno el que voy a hacer, pero porque el final bueno es de un DLC. Que a lo mejor, pues no sé, me lo pillo. Ya veremos. Así que el objetivo ahora sería ir hacia, he hecho captura del mapa, hacia, a ver, aquí por ejemplo. Podemos ir aquí directamente. Venga. Voy a ir aquí porque se supone que está esta colega. Y ahora se supone que ya podré hacer lo que yo quiero. Que es entrar. Ahora sí, gente. Ahora sí. Vale. Vale. Vale, bueno, de momento es fácil, ¿no? Que se muere solo el colega, ¿no? Molaría una musiquita, pero también te digo. Bueno, esto es un desafío. No sé por qué cuando voy atacando, o sea, ataco varias veces y luego no me deja atacar para arriba. Que sin el enemigo es como que, así que funciona. Aquí hay como ceniza y tal. ¿Vale? Pero es como muy silencioso, ¿no? He muerto. No me jodas, tío. Digo, le voy a hacer el parry y he pensado, no le voy a hacer el parry, mejor me la voy a cargar al cuanto dura. Ahora que ya no es tan dura. O sea, ahora que tengo las armas, a ver si he durado dos golpes, tres golpes, por curiosidad. Pues toma, toma curiosidad, gilipollas. Toma curiosidad que tengo que hacer esto de nuevo. Que además es putamente lento. Y como veis, la culpa ya... Ya voy. Es que de verdad, tronco. Con lo lento que es esto, tío. Es que va lentísimo, ¿sabes? Se estaba pegando él solo. ¿Lo habéis visto? Qué guapo. La verdad. Quería que se moría él solo, tío. Le he dado al L2, pero esto va como un escolete. Y bueno. Madre mía, chaval. Cómo la revienta, ¿no? Y además es que siempre, tío. Destertatio, sacrorum. O sea, era la última que me faltaba. Has obtenido lágrimas de enmienda. Y todo esto me da lágrimas de enmienda. Ah, vale. Claro, lágrimas de enmienda que es dinero. O sea que... Claro, normal que... Brote incipiente, vamos. Luego veremos todas esas cosas. De momento... De momento, pues ya me he equivocado. Que de hecho no he hecho nada. Mira, ya no... Vale, vamos al siguiente sitio. Son siete, si no me equivoco. Así que... Siguiente sitio. Vamos a ir en... Voy a ir un poquito en orden. La verdad. Vamos a viajar ahora... Al de aquí. Que es más para abajo. Perfecto. Vale, ¿cómo vamos? Derecha el todo. Venga, me lo voy a poner. Venga, me lo voy a poner. Me quito este y me pongo... ¿Cuál era, tío? Este, ¿no? No, este era el del tal. Vamos a ver qué tal este sitio. Voy a intentar algo de hacer más o menos en orden, creo yo. Vale, este puede ser más divertidillo, ¿no? Hostia, no veas si ha pillado, ¿no? Es que pilla una barbaridad, ¿eh? Vale, de hecho... Me voy a poner... Se me acaba. ¿Ya? No. Tío, de verdad que no... Gracias. Voy a poner otro por si acaso. Me voy a poner por la cara. Vale. Hechito. Van dos. Quedan cinco. Corazón de la única nota. Vale, luego veremos todo eso. ¿Qué hora es, tío? A ver, ha sido el quejido. Has obtenido brote crecido. Vale, el brote crecido, ¿esto qué significa? Vale. Esto significa que... El... La espina que nos dieron al principio del juego, pues está creciendo, ¿vale? Y ahora ya tenemos brote crecido y seguirá creciendo, ¿no? Que es el obsequio de Deocracias. Cuando alcance el máximo, pues tendremos la posibilidad de hacer el nuevo final. Vale. Estaría bien poder ordenar los testos, tío. Pero bueno. Vale. Vamos a ver hacia dónde nos vamos ahora. A ver, ese completado. Ese también debería ir en orden. Así que, ¿por qué no? Vamos a ir hacia... Hacia aquí. Este además es el único que no está roto, porque digo... Bueno, no vaya a ser que lo necesite en algún momento, o lo que sea. Y es el único que no rompí. Vámonos. No nos podemos caer, de puta madre, la verdad. Un poco justo, pero... De todas formas, son demasiado fáciles, ¿no? O sea, entiendo que... A lo mejor no van... Aunque sean fáciles, yo me voy a poner esto. Y algo ligero, ¿no? Me ha atajado. ¿Qué momento me ha atajado? ¿Qué momento me ha atajado? Vale, la chica esta... Tiene sangre dorada, mora, ¿no? Más pena. Voy a reventar, ¿no? Y ya está. Es que, claro, voy muy cheto haciendo esto. Es que no sé por qué no dejaron hacerlo al principio. Claro, no dejaron porque yo no sabía que al ponértelo de las lágrimas... Pero... Eso quién lo sabe, tío. Eso quién lo hace al principio. Has obtenido Sars espinosa, ¿vale? No es que la haya obtenido. No es que simplemente... Ha sido mejorada. Vámonos... A por el siguiente. Vale. Uno, dos y tres. Vamos a por el siguiente más cercano. Que está justo por... Aquí. Y era arriba, ¿no? Hemos dicho... Sí. Tío, ¿dónde estará el último hueso? ¿Dónde estará el último hueso? ¿Esta ahora tiene una corona o soy yo? ¿Qué pasa en esto? Vaya reventada, ¿no? Me quedé un toque. ¿Qué pasa aquí? Es que, claro, esto sería un incordio si tuviera que matarlo de tres toques, ¿sabes? ¿Uno más? No, ya está. Muy bien. Tengo 12.000... Rescoltos de la estrella rota. Muy bien. Y la salsa manchada de sangre. Genial, que... Que ahí la vemos. Vale, siguiente. Hay que viajar hacia aquí, creo. Todavía lo de los espejos, eso no sé lo que es. Pero bueno, hay que ir hacia... Hay que ir hacia... La muralla de santas. Vale. Aquí a la izquierda. Este está un poquito más... Más largo el camino. Ay, qué guapo, ¿verdad? Y hay que bajar por aquí. Y hay que bajar por aquí. Y continuar por aquí. Perfecto. Vale. Es todo a la izquierda, así que... Bien, 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 bien. Vale. Es todo a la izquierda, pero ¿cómo llego yo ahí? Me cago en su prima. ¿No? Me cago en todo. Me cago en todo. A lo mejor es por aquí, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí, es aquí. Vamos. Aquí hubo un combate con un boss bastante guapo también. Pero no he disfrutado tanto... He disfrutado muy poco los combates contra los bosses. O sea, está guapo el juego, pero realmente... ¿Qué nota le pondría al juego? Un 6. En cuanto a diversión, ¿no? Vale, espérate que me han puesto aquí un poco de veneno. Y me tengo que poner lo que ya tengo puesto. Claro, es que esto se complica mucho si no tienes tú lo del veneno, amigo. ¿Eso es si te tiene cabrón ahora más grande o soy yo? Creo que sí, ¿no? Hay que fijarse más en la chica esta. Joder, le he dado a esto, tío. Pero... Tarda mucho. No, es que tarda mucho. Es que tarda una burrada, tío, en hacer la mierda esta. Pero bueno. Oye, ya está. Si es que me lo cargo súper rápido, tío. Dale pa' arriba, tío. Estoy ando pa' arriba, loco. Estoy ando pa' arriba y no, no. Es que de verdad. Oh, el señor. No, intenta esquivarlo. Pero ya tarde Vale Y pasado, entiendo Ese mierda me cuesta un poquitín También es verdad que voy con tanta vida Que ni siquiera Lágrimas de enmienda Pero es que ya no es solo No sé No me termina de convencer El juego jugablemente O sea, está guapo Está chulo el lore, aunque no te enteres de nada Algo me he enterado Pero es complejo O sea, me lo estoy pasando muy de seguido también Entonces es complicado Pero Interiorizar las cosas O sea, interiorizar las cosas Es complicado Pero Vamos a ver a dónde vamos a ver ¿Cuántos quedan? Quedan uno Y dos, ¿no? Y tres No quedan dos Creo que quedan dos Creo que quedan dos Y uno está Uno está aquí A la izquierda Y otro está un poquitín arriba Que no lo he encontrado Al ojo Vale Pues vamos primero Al de la izquierda Buenos días, compañero Estaba arriba, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí, arriba Los hijos de puta Estos Vale Vamos a ver qué tal ¿Aquí me curra el completo o no? Anda Anda Que Vale Vale Ya está, ¿no? Le rompemos las piernas Nada, guapísimo También Bueno Pues ya está Los pisados Estos tíos Los pisados Se ven por loco Bueno Si no me ataca Si no me ataca de primera Si no me ataca de primera ¿Ya? Todavía no Ok Bueno Me ha costado un poquito más Pero fácil Es que a ver Tengo mucha vida Tengo mucho más traces Tengo mucha fuerza Has obtenido monedas Vamos a ver Luego la leeremos También Y me falta uno Enredadera trenzada de sangre Que aquí la tenemos Que no sé si el texto cambia La verdad Entiendo que Vale Y ahora El último que falta El que creo Que no tengo Es justo aquí Además Se ve en el caminito Con lo cual Vámonos Que nos vamos Vale Vale Hemos dicho Que para abajo Más para abajo No Para la derecha O sea No fui a esta puerta No fui a esta puerta Vale El último Si no me equivoco Este es el último Vale Vale Y aquí ¿Qué pasa? Aquí tiene pinta La chica está igual No muere No muere Venga Madre mía Por la mitad Es que vaya Mira De una Me la he cargado De una al otro Nada Lógico Toma Qué guapada No Qué guapo Y los dos muertos Quería hacerle alguna animación Pero no No Me ha ido Me gustaría Me gustaría Cargar Más rápido Y ya está ¿Y esto para qué es? Ya está Terminado Eh De Estatio Sacrorum Supera todos los desafíos De la arena Demasiado fácil La arena Has obtenido concha De la espiral Inmaculada A ver Es verdad que voy OP Sí Pero fío Aunque tenga yo Tres viales O cuatro Y la mitad de vida Fíjate lo que me ha quitado También es verdad que claro Mato de una Eso Eso es verdad Y también es verdad Que me quitan menos daño Por la realidad Eso También es verdad Vale Está hecho Gente Mira Esto es lo que tenemos Custodia del pecado Llave sobre los hombros Vale Pues Ahora que tengo Tenemos eso Debemos irnos a otro sitio Pero antes Y ya Finalizar aquí La serie Pero antes Vamos a ver Las cosas estas Que he conseguido Tenemos el palito Que este Que creo que debería Ostras No lo sé Si lo debería tener En principio Me lo voy a dejar Luego No lo voy a dejar No lo voy a dejar En un inquietante disco dorado cubierto por la muda reseca de un reptil, el bajo relieve de la garra era considerado símbolo de avaricia y aumenta el número de lágrimas de enmiendas cosechadas con cada ataque. Curioso. Caracolas de curvas imposibles en contra de la arena, su forma atrapó los ecos de un doloroso cantar que aumentan en intensidad con el sufrimiento del portador. Otorgan algo de protección contra todo el daño elemental. Algo de protección. Pero esas cosas de algo, si me dices cual como son los niveles de protección, algo suficiente, mucho, y me lo pones en escala, pues mira, algo sería algo. Pero bueno, vamos a viajar y vamos a cargarnos al boss final por última vez. Así que vamos a ello. Me voy a poner esto. Que es la magia que más me gusta porque dura y sigue haciendo daño. Aunque la del rayo también me gustó bastante cuando la utilicé en su día. Que la utilicé una vez, pero me gustó porque pega un buen rayo. En mi sueño, después tengo al sonido. Vale, esto ya lo conocemos, así que... Ahora que tu espada deja que se duela, por siempre os ven. El desgraciado me ha reventado. Con la tontería me ha quitado un vial de esos, así que como no tengamos mucha suerte. Vale, creo que el boss no cambia, así que... Me gusta mucho la transición esta, ¿no? Aunque se nota la transición, por desgraciado. Ese está guapo con decisión más sutil. Vale, vamos a bloquear algunas cositas. Vale. Vale. ¿Dónde está la... Me cago en un poquito. No pasa nada Ya, lo demás no puedo cubrirse en el... Vale, creo que aquí la he liado bastante. Qué mala suerte, bueno. Qué mala suerte, hostia. Tío, qué mala suerte. No, no, y encima que me estoy tomando... Va, y no va, y no funciona el puto elixir de mierda. Le estoy dando a tomarme el elixir y no va. Venga, vete a tomar el puto juego de mierda. Es que de verdad, tío. Es que hay tantas cosas. Es... Para mí no es disfrutable, tío, el combate. Porque va súper ortopédico. Va con latencia muchas veces. Y eso yo lo noto en el... En el celeste, en el Hollow Knight, en el Ori. Se nota, tío, se nota. Se nota mucho. Tener que morir así como un puto desgraciado. Venga, va. Que te calles. Joder, que no me ha hecho lo de mi... Tu puta casa ya. Borracho. Cállate. A ver, tengo... La magia está un poco reunida. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, siempre puedo sacrificar un poquito de salud por la magia, que creo que es más interesante. Ya está. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo. No puedo, no puedo. Ah, bueno. Y cómo... Cómo subo? No, tío, es increíble. Voy a ponerme otro puto hechizo que va a ser este, ¿no? Invoca rayos abrasadores que atraviesan la nube fulminando los enemigos de regalos Venera una barrera de relámpago divino que dañe a un enemigo que intenta ingresarla ¿Y esto cuál es? Es que no sé cuál es mejor ¿Por qué no va el... Da igual, tío, no me interesa Qué mala suerte tengo, Dios Tío, le he dado a... 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 a esta mierda, loco Joder, 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 qué mal va todo, tío Nada, tío, de verdad Qué mala suerte, coño Joder, colega Es que esto es una puta patata Esto, esto es una puta patata Tanto, coño Dios, te puedes Ah, joder, me da también, todo me da Venga, tío, estoy en el suelo, soy puta Nada, también me da en el tobillo Nada, también me da en el tobillo, me da ¿Quieres hacer el dash? Es que no me ha hecho ningún puto dash Ninguno, me he comido todo Me lo he comido todo, hostia Quiero hacer el puto dash Y no va el puto dash No va el puto dash Porque ataco y no va el dash Aquí sí va el dash Pero joder, con los enemigos no va... No sé por qué, se queda siempre pillado Es increíble Se queda todo el puto rato pillado La puta mierda esta Con lo fácil que es y es rapiduti Pero estoy teniendo también toda la puta mala suerte, joder Estoy teniendo toda la puta mala suerte Joder, con la puta mierda esta Super putamente simple nada más Cállate ya, puto Puedes hacer... joder Le he dado al dejo Ah bueno, ahora no, ahora no va Ahora, bueno, ahora me muero yo también, ¿no? Nada, me lo pongo Nada, me lo pongo Es que de verdad, tío Ya he perdido un vial de mierda Nada, es increíble Cállate Es increíble, tío, lo mal Nada, es increíble Es putamente increíble Es putamente increíble, tío Ya, tío, es que... Es que... Es que... Vamos a ver... He caído aquí... Es que... Es que... Vamos a ver... Me... Me están poniendo los putos rayos... Me están poniendo los putos rayos... Me están poniendo los putos rayos... Puto donde estoy cayendo, tío Tío Ahí está, coño Hombre, por fin tenia algo de puta, lo Ya me tenía que caer Tío, de verdad, que hago aquí, colega? Tío, de verdad, que hago aquí, colega, 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 le estoy dando para arriba el ataque, le estoy dando para arriba el puto ataque, ¿no? Le estoy dando para arriba el puto ataque. Vale, ¿y ahora qué? Tío, no llego a golpear al mierda este, tío. No, es que de verdad, puede funcionar, es que cuando se deja un aire, tampoco va a tronco. También no le he dado dos, pero... Eh, ¿hola? No me había pillado la vida, tío. Venga, puede venir ya, puto. No viene, tío. Vale, bien. A ver. Una tu puta casa, me voy allá, joder. Pesado, loco. Pesado la tontería, tronco. Qué pesado, tío. Suma blasfemia. Vale. Creía que iba a pasar algo más. Y aquí estamos. Segundo final, de tres que hay, el tercero es un DLC y es el final bueno, pero que no significa que sea el original, el del lore, ¿no? Habéis liberado a su santidad. La cuna de esa primera delicia está aquí, en lo alto de la montaña de ceniza, junto al trono girado, donde su santidad fue besada por nuestro dolor milagroso. Tenemos que subir la montaña, lo que pasa es que la primera vez no pudimos subir. Pues solo vos podréis saber cuánto ha penetrado en vuestro corazón culpable. Vale, y si la culpa ha... Bueno, vamos a ver la culpa. Vuestra comunión con el primer milagro os espera. Os espera. Vale. Pues vámonos. Ojo, y ahora llego. Ahora hemos llegado hasta el trono. El camino del creyente me han dado el logro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Lol? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Y se convierte en Géminis, ¿no? En el... del árbol, ¿no? ¿Vale? Y la gente le reza a él, ¿no? Porque él acabó con... Vale, ahora somos nosotros una procesión. Vale, entonces no está mal en el final, ¿no? Parecía una mierda cuando he visto, vale, ese suicidio. Pero no, no, ahí está. Vale, puede ser este el final original del juego, ¿no? Porque la... la otra era la de... Y así llegó el momento de la comunión final Con la espada nacida de la culpa Un último sacrificio Para terminar su penitencia Y con la impiadosa voluntad Del milagro doloroso Pero los designios del milagro son caprichosos La penitencia no termina nunca Más cambia, duele Y condena a voluntad propia No hay lugar para el penitente Al otro lado del sueño Su lugar está aquí Entre nosotros Él es el nuevo padre Y el último hijo del milagro Destino de nuestras oraciones Por los siglos De los siglos Ok, vale, una cosa El fondo negro queda muy cutre O sea, seguro que tenéis bocetos y cosas así Para poner O sea, seguro Tendrían que haberlo... Tendrían que haber puesto alguna imagen final, ¿no? Del de Horacia Vale, este final a mí me ha gustado Y así Se borre vuestro nombre Bajo los cielos Esta es la que estaba medio muerta ¿Cómo? Y al quitarnos la espada O sea Aspecto de bloqueado Hijo del milagro Vale Prenigración Y un 95,72% Completado Me ha faltado un puto hueso Que no sé dónde cojones está Y que me gustaría ¿Sabes qué? Que lo voy a buscar Lo voy a buscar Voy a poner un vídeo de todos los huesos Y yo... Que me falta uno solo, ¿sabes? Uno, tío Uno Ese tiene dato el coraje Vale Se me ha cracheado el juego Por la cara Vamos, lo he minimizado ¿Qué cojones? Notas del parche ¿Qué dice? Un nuevo modo de juego Vale Nuevo parche No, no puede ser, ¿no? Vale Vamos a continuar 22 horas que pone ahí Vale Perfecto Y quiero ir a un sitio Que es el de los huesos Vale El de los huesos ¿Qué es? No el que conocemos Sino otro Irá ¿Qué otro? Pues espérate Que estoy pensando Vale Aquí es Es aquí Perfecto Y voy a quitar del mapa Esto Que no quiero confusiones Vale Es para abajo del todo Y derecha Venga Vale Abajo del todo Y derecha Aquí están los libros Ok Un libro de anatomía Vale Aquí te dan pistas Por lo que he escuchado No he visto nada Eh Un fémur, ¿no? Pues venga Tenemos que ver el fémur La tibia Y el no sé qué, ¿no? La tibia Y el La rótula, ¿no? La rótula Exacto Fémur Rótula Tibia Vale Vámonos para los huesos Rótula Vale Rótula Os prohíbo que os mováis Hostia A ver, a ver, a ver, a ver Sus gritos marcaron la noche En la que desapareció Entre las llamas De su teatro Exclamando Os prohíbo que os O sea, ¿me tengo que quemar En algún sitio Y no moverme? Vivió rodeado de Marionetas O sea, ¿tengo que morir Por las marionetas esas Que les pegan un golpe Y se caen al suelo Y luego vuelven O algo así Hmm Vale Siguiente Peroné Vértebra Tal Húmero Fémur De Carpou Vale Aquí pone Tenía un apreciado lema Despréndete De todo Y no tendrás Nada que perder Uy, qué coño Eso es Despréndete De todo O sea, que me quite Todas las cosas ¿No? Que me quite Todas las cosas Tío Mierda No me puedo quitar esto Vale En principio Pua No me quiero quitar esto Loco Vale Vamos a seguir Vamos a seguir mirando Porque este es Mierda Lo he perdido No me jodas Ese era el fémur El fémur Y cuál Y qué es lo que falta Tío El fémur Vale Vale, pues creo que Creo que voy a leerlo Rótula Vale Tengo Fémur Tibia Que no rótula A ver si la veo Vale Aquí no está Peroné Rótula Os prohíbo Vale El de la rótula Es que es el que no se mueve Vale ¿Qué más? El húmero Este era el otro Tibia Vale Tibia Tibia Aquí está Ser fervoroso Ese es el secreto Ser fervoroso O sea Tener el fervor Al máximo ¿No? No Vale Voy a Voy a Vale Pues Vamos a quitarnos Todo al final Me voy a quitar Esto y en principio Ya está ahí Claro Para quitarme las cosas Encima Tengo que ver Donde están Marcadas Vale Vale Creo que ya estaría Vale Creo que ya estaría Pero el juego Pero el juego Pues no quiere No quiere ir El juego No quiere ir Muchas veces Vale A ver Se supone Creo que era este Pues esto no va No va Tengo todo quitado Tío Ah no Sí Sí Tengo todo quitado Ojo Este era el de La magia Ah se ha abierto Una puerta Romance Bruma Carmesí Por la cara Vale Vale Y ese es porque He hecho eso ¿No? Vale Si hago así Y hago este Se supone que ya debería estar Y este era el de El de la rótula ¿No? O a lo mejor Ah Espérate Lo estoy pillando A ver He visto un vídeo Pero a la vez No he visto Nada Vale Creo que ya he encontrado Lo que tenía que encontrar Era esto Y ya está ¿No? Oración de la niebla De sangre Fruto del verdadero Fervor De la piel De penitentes Surgen vapores De sangre Bendita Que dañan A quienes lo Atraviesen Vale Ok No me he enterado De nada en verdad Pero Mola Y ya La peste Es a daño Pues no está mal ¿No? No está mal Dentro que cabe Vale Creo que ya está ¿No? Porque Creo que sí Voy a mirar un Vale Estoy leyendo Ahora mismo Un vídeo Leyendo un vídeo Sí Vale Esto está hecho ¿Vale? Esto está completado Al cien por cien Y ahora Lo que yo estoy Viendo aquí Es lo siguiente Estoy en un vídeo Donde me ponen Todos los huesos Lo cual es La leche Así que Lo que voy a hacer Es lo siguiente Y es Ir buscando Está ya bien Algo para ordenarlo Porque claro En cada uno Pero bueno Clavícula Esto va a ser un coñazo Así que voy a mirar Las que tengo Y a ver Que claro A ver si lo encuentro Vale Acabo de Creo que sé Lo que es Mandíbula De Askan Es la que Amigo Amigo Ya sé dónde es Me cago en la puta Ya sé dónde es Y dónde me lo he dejado Lo recuerdo Y que no tenía No tenía como sentido Llegar ahí Vale Pues a ver si A ver si veo la imagen Vale Aquí está Vámonos Hacia Lo verde Que es Aquí ¿Seguro? Creo que no Vale Vale Creo que sí Es aquí No 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 es aquí No Si es ahí ¿No? O hay más verde Hay más verde Aquí también Pero creo que es este ¿No? Ostras Ahora llevo un poco de lío No 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 Lo tengo ya Lo tengo ya A ver Un momentín Vale Ya está Ya está Ya está Me había equivocado Es aquí Creo Sí Sí Aquí Vale La pregunta es Es aquí Pero Pero ¿No? Pero ¿En qué puerta Colega? Vale Vamos a ver Voy a ver En qué puerta Estoy Un momentín Vale Es justamente Aquí No Es donde yo Estoy ¿Qué cojones? Es donde yo estoy O sea Que estoy yendo bien Creo No No estoy yendo bien Vale Primero Necesito Pillarme Necesito Pillarme Esto Lo del árbol Y ya de paso Esto mismo Vale Aquí no es Creo que es Esa puerta No Vale Tiene que ser Por aquí Lo que pasa Que no lo sé No lo sé Del todo Bien Tío Ah A lo mejor Es uno más abajo A lo mejor Es uno más abajo Un momentín Vale Vale Farange Z No Mandíbula Aquí está Vale Y donde es La maldita Mandíbula A ver si me enseña La ubicación Es que estoy Ahora mismo Justo en un vídeo ¿Vale? Así que Perdonad Unos segundos Vale Es aquí abajo Es aquí abajo Sí Entonces iba bien encaminado Yo solo Iba bien encaminado Yo solo Creo que sí Creo que es por aquí Me parece que es esta Sí Es esta puerta Además yo dije aquí Me cago en todo ¿Cómo cojones Se hace esto? Pero la tengo Y aquí lo tengo Por fin Tronco Guardián del Osario Lo último ya Por fin Bueno y esto de ahí arriba No sé lo que es Debería ir Pero Fuf Qué rápido Compungido Espérate Voy a aprovechar Encontrar Los siguientes Retos Vale Pues nada Que sigue hablando De restos Pero Para mí Que estalla todo En verdad A ver Lo contento Que se va a poner El colega este Tengo 23.700 Bimba Aspecto desbloqueado Guardián del Osario Qué guapo El Osario Está ahora Completo Mi misión Aquí entonces Ha terminado No Ya no velaré Más por los huesos Son ellos Los que velarán Ahora por mí En este sepulcro De pálida Y misericordia Ceniza Que su paz Vaya Con vos Penitente Locura Y ya está Y aquí está Enterrado ya El pobre Bueno Pues me he quedado Con el mismo dinero Las cosas Como son Si lo visito De nuevo Por la cara Ya veo Vale Me quedan Pocas cosas Realmente Me falta Todo lo del Azoke Del nota este Que sería Lo último Ya Creo Vale Voy a ir ahora Por el Azoke Vale Y hay un sitio Que acabo de verlo Justo ahora Que es Además Aquí Y creo que me falta Uno solo Porque son Cinco Azoke Yo creo que he pillado Ya Cuatro Mínimos Y creo que Es en esta zona No Donde me he ido Sí Es en esta zona Diría Un momento Más Hacia delante Y por aquí Tiene que ser Me tenía que abrir A esta Pero bueno Vale Aquí Sí Petria 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 Como lo del monumento Este De esto De Petra De Petra O de tal Me voy a poner Un momentín Esto Para poder Escuchar Oigo pasos arriba Más allá De las raíces Oigo una respiración Errática Entrecortada Tras la piedra Oigo a los gusanos Reptando cerca Vienen hacia mí Y Bimba Azoke Y O eso espero La verdad Vale Vamos a ver ahora Buah chaval Qué miedo Qué miedo Qué miedo Y qué mal El rollo Compungido El nota Está ahí Que no se muere Todos los notas Están como Al borde De la muerte Pero que va No muere Y aquí está Y aquí está el colega Es que Es que ya Ver la mano Así A mí me acojonó ¿Sabes? Y ves a esto Tío Qué mal El rollo Vale Pues Tengo el dinero Justo Además Con esta plata Yo bendigo La mixtura Dame el logro Que recuperará Vuestra sangre Derramada Por lo que más queráis Dejadme solo Ojo No es menester Contemplar Lo que está a punto De suceder Ostras Qué asco Ostras Qué asco Tú colega Vale Pues lo hemos terminado Al completo Pero Me da mucho asco Por favor ¿Y el niño? Ah vale Pero este Es como que Acaba de nacer Le pego Le tengo que pegar No puedo hacer Aquí nada Tío También te digo Que poco agujero Tiene el chaval Toma sangre Bro Así igual Vale Pues Eso hecho No me han dado Ningún logro Curiosamente O sea Que son Cinco Frasquitos En total Podría tener Ahora mismo Cuántos frascos Diez ¿No? Entiendes En total Que claro Me curaría Muy 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 poco Pero poquísimo No sé qué más me queda Pero tengo que tener El juego Bastante Bastante A tope Vale 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 Esto no hace falta Porque creo Que sé Cuál es el sitio Este O no No En verdad No Vale 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 Y por aquí Por aquí Vale Por aquí Porque tengo Puesto Esto Pero está Claro que ya No hace falta Vale Ahora Aquí Tampoco hace falta Aquí Tampoco hace falta Porque esto era lo de la vela Y ya está la vela Aquí se hace falta Porque este es como El espejo principal ¿No? ¿Qué más queda? El boss Esto era un boss Y me lo cargué Sí Este era la serpiente Muy guapa Vale ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Cómo me queda? Me queda este de aquí Puede ser Lo voy a poner ahí Porque creo que es lo único Que me queda Lo que pasa Que no sé Hacer bien Lo que debería hacer bien Y esto de aquí ¿Por qué está marcado? No debería ¿No? Se me ha crasheado el juego Vale No Se me ha minimizado Por la carga Ok Ya está Vale Esto de aquí Lo de la contra Que voy a ir para allá Porque creo que no lo he comprado Eso era para ver la vida Era aquí ¿No? Sí Tengo 2700 Ojo fresco Y que Comprar Sí 1200 Globo ocular Escribano Tan, tal, tal Ok Y logro Comprar todo el objeto En las tiendas de Candelaria Pues hecho también Hecho Perfecto Aquí lo tenemos El ojo Vale Por tanto Eso está quitado Y ya que queda Tío Queda esto de aquí Que lo voy a poner También en Celestito El de este Vale Y ya está Realmente Y bueno Luego lo de las habilidades Y todo el rollo Pero Y claro También los Los portales Esto Los portales Eso serían Interesantes No tenía Por la cara ¿Sabes? Y bueno Los querubines Claro Pero los querubines Qué coñazo También Pero me gustaría Hacerlo Pero bueno Voy a ir aquí Primero A ver si hay Algo especial De hecho No voy a ir Solo a ese sitio Sino que voy a ir También a ver A la otra chiquilla Galería de los Albores Vale Galería de los Albores Lo voy a ir Último creo yo Galería de los Albores Viajamos Hacia Aquí Galería de los Albores Blasfenos Vale A ver si en un vídeo Pues me indican Qué cojones Es eso A lo mejor Eso es Para el DLC ¿No? Puede ser A ver La chiquilla Esta ahora ¿Qué pasa? Dejadme sola Seguida Esta chica Sigue Digo A lo mejor Como me he pasado El jefe Supremo 2 Pues tiene alguna cosa Nueva Ya vemos Que no Vale La puerta Esa Ok O sea La puerta Esta de aquí ¿Dónde estás? Esta de aquí Se abrirá Automáticamente Una vez que hayas Derrotado Los 4 jefes A los 4 jefes Lol Vale Y hay un último jefe Buah tío Me está petando la cabeza Vale Me falta eso Y hay otra cosa más También Que era lo de los cuartos Toma de misicordia Al árbol férreo Vale Hay un sitio secreto Que es el de los Angelotes Pero claro Es este el de los angelotes Puede ser No, no, no Mentira Es el de los Ostras El de los ángeles No sé dónde es Vale Pues lo voy a dejar aquí Gente Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Voy a darle Al menú Donde llevo el 96,52% Y no sé si haré el 100% Lo dudo Pero es que es liada Es liada porque Porque la parte esta Tengo que cargarme algún boss más Que no sé dónde está Tengo también que pillar Lo de los querubines Que es para otra cosa Y realmente poco más La verdad que he exprimido bastante el juego Diría yo Tengo que hacer también lo de los espejos O sea me han quedado 3 o 4 cosillas realmente Así que no sé si haré otro vídeo Cerrando el juego Tengo 32 de 38 O sea me faltan solo 6 querubines O sea que Bastante bien también Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más verlo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!